Bueno, y ahora sí, vamos a dar comienzo. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas tardes para todas y todos. Buenos días también para aquellos que están más en Centroamérica. Damos comienzo al conversatorio Experiencias y Prácticas de Organizaciones, Sindicatos de Trabajadoras del Hogar y Trabajadoras de Cuidado, los casos de República Dominicana y Uruguay. Nos acompaña la Secretaria de Desarrollo Sustentable de la CSA, Kaira Riz, la Presidenta del Comité de Mujeres Trabajadoras de las Américas, Alejandra Angriman. También nos estará acompañando la Vicepresidenta del Comité, Rosalba Gómez, y hago extensivo también el saludo a todas las compañeras del Comité de Mujeres Trabajadoras de las Américas que están presentes en la actividad. También agradecemos la presencia de Viviana Barreto, que es Directora de Proyectos de la Fundación FES Sindical Regional, y a las compañeras que están exponiendo en el día de hoy, como ser Mariela Burlón, Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas del Uruguay, Elena Pérez, Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadoras, perdón, la Asociación de Trabajadoras del Hogar de República Dominicana, perdón Elena, Silvina Brocal, Secretaria General del Sindicato Único de Asistentes Personales de Uruguay, Gertrudis Santana, Coordinadora Alterna del Comité Intersindical de Mujeres Trabajadoras CIMTRA de República Dominicana, y también Secretaria de Género de la Central CNTD, Flor Delis Feijó, Secretaria de Género, Equidad y Diversidad Sexual del PITCNT de Uruguay, y Francisca Jiménez, Vicepresidenta Adjunta de la CSA y Coordinadora del Comité Intersindical de Mujeres Trabajadoras CIMTRA de República Dominicana. Estamos muy contentos desde la CSA que la convocatoria ha sido muy exitosa, si bien momentáneamente vamos 42 personas, tenemos más de 100 personas inscriptas, dentro de esas hay un 90% de representación de mujeres, pero agradecemos la presencia de los compañeros también aquí presentes, y también comentarles que hay una representación de 18 países de las Américas, entre ellas están las centrales afiliadas a la CSA, organizaciones, sindicatos y federaciones de trabajadoras y trabajadores del hogar, de la educación, de salud, del sector público, y una especial también mención de las mujeres indígenas guaraní y huopey, así como representantes de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, con la ACTRAO, y de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, la FIT. Sin más, doy paso a las palabras de apertura por parte de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, Caida Riz. Muchas gracias, Nadia. Buenos días, buenas tardes, compañeras. Definitivamente para nosotros desde la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas es todo un gusto, ¿verdad?, estar en este espacio, en este conversatorio, en este encuentro entre compañeras y compañeros, ¿verdad?, para ver justamente el tema de las experiencias y las prácticas, ¿verdad?, en materia de organización, tanto del sindicato, de trabajadoras del hogar y trabajadoras de cuidados. Vamos a enfocarnos fundamentalmente en las experiencias tanto de República Dominicana como de Uruguay. Este intercambio realmente es un espacio informal donde lo que queremos es que realmente podamos expresar todo ese cúmulo de experiencias y prácticas que se ha tenido. Se quiere promover, ¿verdad?, que este diálogo y este intercambio entre lo que está llevando a cabo el sector doméstico, el sector de trabajadoras y trabajadoras del hogar y el tema de cuidados, sobre todo en las experiencias de estos dos países. Pero esto en el marco, ¿verdad?, de toda una construcción regional que estamos trabajando de manera colectiva sobre el tema de los cuidados y que puedan servirnos para brindar esas herramientas a otras compañeras y compañeros, ¿verdad?, de otros sectores, de todos los sectores que tienen que ver con el tema del cuidado, para tener, ¿verdad?, una organización más fuerte, articulada en lo nacional, pero también en lo regional y lo subregional. Agradecemos, como bien lo ha mencionado Nadia, la participación de cada una de las compañeras que están aquí en representación de la FID, de la CONLATRAO, de la FES regional, los distintos espacios que están acompañándonos, ¿verdad?, las organizaciones sindicales y sobre todo la disposición de este trabajo en conjunto, que es un trabajo que estamos construyendo poco a poco y que también se va a ver muy enfocado y vinculado, en este caso, con una de las líneas de acción que está llevando el Comité de Mujeres Trabajadoras de las Américas, que está presidido por nuestra compañera que está aquí, Alejandra Angriman, y el trabajo, ¿verdad?, que hacen cada una de las compañeras del comité, las titulares y las suplentes, pero sobre todo es una línea de trabajo fundamentada en el centro de las acciones que está generando la CSA como CSA. Si bien es cierto que hay un trabajo muy directo, que impacta sobre todo a la mujer trabajadora, nosotros consideramos que el tema de cuidado es un tema que requiere una mirada integral de todos y todas para poder entonces construir desde nuestra organización los aportes necesarios para sistemas integrales de cuidados. Sin más, doy la apertura a este conversatorio, dando la palabra a Nadia para que continúe con la agenda, porque la riqueza de este conversatorio es justamente el intercambio que vamos a poder generar en el mismo. Así que muchísimas gracias, compañeras, por darnos este espacio en estos momentos. Gracias. Muchas gracias, Kaira. Bueno, vamos a seguir con la línea de saludos. Doy la palabra a la presidenta del Comité de Mujeres Trabajadoras de las Américas, Alejandra Angriman. Bueno, buenos días, buenas tardes, compañeras, compañeros, un abrazo fraterno. Gracias, Nadia. Bueno, quería acompañar el informe que presentó recién Kaira, nuestro posicionamiento en relación a la política de cuidados, al tema de los cuidados de nuestra CSA, que, como bien decía ella, es una construcción que nos está ayudando para fortalecer, entre otras cosas, la organización de los sectores del cuidado, que es muy amplio, porque abarca tanto al sector de trabajadoras del hogar y trabajadores, como a los sectores de la educación, salud, y específicamente a los y las trabajadoras del cuidado. Así como la idea de trabajar para una actualización de la política sindical sobre este tema, entendiendo la trascendencia que tiene, como bien lo planteaba Kaira recién. Asumimos el contexto político en el que estamos viviendo y las disputas que hay en nuestra región, y en este marco es fundamental para nosotras, mujeres sindicalistas, sostener y elevar estas agendas ante nuestros gobiernos, sobre todo ante los gobiernos progresistas que, con mucha alegría, están emergiendo en nuestra región, y colocar la política de los cuidados con la centralidad que para nosotros tiene en la generación de una agenda de derechos dentro del paraguas de la protección social. Debemos pensar que en los derechos de miles de millones de personas trabajadoras que hoy están excluidas de este reconocimiento, del reconocimiento de la tarea de cuidados, y la enorme contribución específicamente económica también en cada uno de nuestros países por ser de los trabajos que el patriarcado ha estigmatizado y desvalorizado, por considerar las tareas que deben realizar solamente nosotras las mujeres. Desde los sindicatos debemos trabajar de manera conjunta, articulada con los compañeros y también con las compañeras, para que se sensibilice sobre la importancia de estos trabajos, que son los primeros que se ven perjudicados por situaciones económicas a nivel nacional, donde los salarios dependen del sueldo mínimo del empleador, que muchas veces recibe un salario menor que el salario mínimo. Hay que trabajar por eso coordinadamente, por la importancia de la reorganización y el tema de los cuidados. Reforzar el tema de las licencias especiales, por cuidado que nos falta mucho en ese sentido, las licencias maternales y paternales, los subsidios para las trabajadoras que requieren de ayudas en caso de cuidados a personas dependientes, a adultas y adultos mayores, por contratos dignos para las trabajadoras del hogar, donde se detallen y se especifican cuáles son sus tareas y no terminen sobre representadas y ejerciendo otros trabajos que no le corresponden o que directamente no están estipulados, como los trabajos de los cuidados muchas veces. En aquellos países donde las trabajadoras domésticas y de cuidados no están en el sistema de seguridad social, necesitamos que sean consideradas y que se les brinden los mismos derechos sociales que tenemos el resto de los trabajadores y trabajadoras. Con esta actividad nosotros queremos poner en evidencia que buscamos fortalecer las alianzas entre los distintos sindicatos y debemos seguir creando espacios donde también participen otros movimientos sociales y el movimiento feminista de las Américas, que tanto ha estado presente en esta discusión, específicamente en la discusión que hubo en la última conferencia regional sobre la mujer de la Cepal que se realizó en mi país, en Buenos Aires, donde tomamos el compromiso de Buenos Aires, se llama así, que propone un camino para avanzar hacia la sociedad del cuidado y hace un llamamiento a los estados partes, entre otras cosas, para incrementar los recursos financieros, técnicos y humanos, y el presupuesto, y un seguimiento y rendición de cuentas con participación ciudadana. No es allí donde nosotros, las sindicalistas, debemos estar presentes. Entonces, por último, decir que es urgente diseñar políticas públicas universales, con mayor representación de las mujeres en las mesas de negociación colectiva, y asegurar la compatibilidad entre el trabajo y la familia, los espacios físicos para el cuidado, asumiendo en dónde se sostiene el patriarcado, que es en la división sexual del trabajo, y tener en cuenta sobre todo el tema de un salario mínimo decente. La OIT, específicamente, estima que a nivel mundial, para invertir en los cuidados infantiles y en los cuidados de larga duración universales, digamos, sería necesario crear 280 millones de puestos de trabajo para el 2030, y otros 19 millones de más de puestos de trabajo para el 2035. Entonces, invertir en la prestación de cuidados, aumentaría la tasa de empleo de las mujeres en un 78%, y el 84% de estos puestos de trabajo serían informales. Entonces, un gasto anual del 4% del PBI, total, crearía millones de puestos de trabajo que podrían pagarse en parte con los ingresos fiscales, que aumentarían debido al aumento de los ingresos y el empleo, reduciendo el costo a un porcentaje más cercano al 3% del Producto Bruto Interno. Desde el Comité de Mujeres de nuestra CSEA y la CSEA en su conjunto, adoptamos las 5R como ejes de trabajo, que entendemos tienen que estar presentes en las demandas sindicales. Entonces, hablamos de reconocer, como una de las R, el derecho humano a cuidar, hacer cuidado y autocuidarnos, revalorizar el trabajo de cuidados, tanto el remunerado como el no remunerado, siendo un trabajo clave para el bienestar de las sociedades y los trabajadores en su conjunto. Otra de las R, además de reconocer, es redistribuir de manera más justa y equilibrada el trabajo de cuidados en el hogar, reforzar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, de manera de eliminar las divisiones sexuales del trabajo. Reducir también la carga de trabajo no remunerado, que soportamos desproporcionadamente las mujeres en nuestros hogares, desde un enfoque de derechos, basándonos en los principios de igualdad, universalidad y solidaridad. Aquí nos parece importante destacar que el rol que tienen que jugar los estados como garantes para invertir en infraestructura y para asegurar el acceso a la prestación de estos servicios. En dos últimos puntos, en relación a las 5R, que para nosotros son centrales en nuestra tarea, que tiene que ver con recompensar a las y los trabajadores por igual remuneración, por igual trabajo de igual valor, entornos saludables y seguros, formación integral y acceso a la protección social. Y por último, representar a la actualidad de la clase trabajadora en términos de cuidado, en ese sentido tenemos que fortalecer nuestras organizaciones y debemos hacerlo independientemente del vínculo de contrato de trabajo, del vínculo contractual en los espacios de diálogo social y garantizar la organización sindical a través del respeto y el pleno ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva. Así que bueno, esto un poco como para introducir estas dos horas de trabajo, que bueno, para nosotros es una enorme alegría y entendemos como uno de los tantos temas centrales que venimos trabajando. Así que bueno, pasarle la palabra a Nadia y bueno, deseamos a todas una muy buena jornada. Gracias Nadia y gracias compañeras. Muchas gracias Alejandra. Bueno, para dar la introducción al conversatorio, ahora sí, el objetivo de esta actividad era promover un espacio de diálogo e intercambio de experiencias entre los sindicatos y las trabajadoras del sector doméstico y de cuidado, tanto de Uruguay como República Dominicana. esta es la idea inicial de una serie de conversatorios a nivel de la región para poder seguir profundizando y fortaleciendo la acción. Nadia, la conexión como que tiene problema, porque se está cortando. Sí, se me escucha medio entrecortado. Se te está escuchando perfecto acá en Colombia, perfecto. Ahí Argentina, cualquier cosa, me vas avisando, pero por ahora venimos. ¿Sí? Ok, está todo bien ahora ya. Genial, genial. Bueno, un poco para redondear y ya dar inicio al primer módulo, al primer panel, comentar que bueno, que desde la Plataforma de Desarrollo de las Américas se refuerza la importancia de redoblar los esfuerzos para garantizar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del sector doméstico y también del hogar y de cuidados y su equiparación con el conjunto de la clase trabajadora. Es por eso que enmarcamos este conversatorio y bueno, vamos a pasar inicialmente con el primer panel que va a ser sobre intercambios de experiencias y prácticas de organización en los sindicatos de las trabajadoras domésticas. Ahí voy a invitar a la compañera Mariela Burlón, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas del Uruguay, y la compañera Elena Pérez, secretaria general de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de República Dominicana. Ahí sería bueno poder escucharlas en estos breves minutos, tenemos 15 minutos para cada compañera, para poder escuchar sus experiencias y prácticas en la organización de sus sindicatos de trabajo del hogar, que nos puedan contar cómo han sido esos procesos de organización. Sabemos que tanto Uruguay como República Dominicana han ratificado el convenio 189, en Uruguay desde el 2012 y República Dominicana desde el 2015 entró en vigor. Y son dos sindicatos que también tienen su trayectoria, en el caso de Uruguay es fundado en el 2008, cualquier cosa ahí Mariela me puede corregir, y en el caso de República Dominicana la asociación está fundada desde 1989. Entonces realmente es súper importante conocer cómo ha sido ese proceso, cuáles son los desafíos que hoy en día todavía siguen encontrando las trabajadoras sindicalistas, y cómo ese proceso también en cuanto a formación y comunicación. Ahí sí, doy la palabra inicialmente a Mariela, voy a estar atenta a los minutos. Bueno, buenas tardes para todas. El sindicato de trabajadoras domésticas es un sindicato muy antiguo, ya arranca de 1963, y, no, 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 no va a dar 15 minutos para todos, Laura, pero en el domingo a instancia del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que se convocó a los consejos de salario, también sortó a los sindicatos que se reunieran, y ahí un grupo de trabajadoras en reunirnos primero en un centro comunal, después pasamos al TICNT, y alumnos en distintos sindicatos que nos ofrecían su local. La tarea es una tarea complicada porque al estar en distintos casas es difícil salir cansada. ¿Puede ser que se haya cortado un poco, Mariela, ahí la conexión? Se entrecortó un poco, sí, decía que... No sé, usted me escucha. Es un trabajo arduo y es difícil armar el sindicato, llevarlo a que... ...de sindicalistas, lo fuimos logrando reunirnos. Lo que pasa es que nosotros, en su mayoría, en la que trabajamos en este sector, no teníamos experiencia sindical. O sea, fuimos porque nos pareció importante, era algo... pero sumamente... y queríamos estar porque, digo, teníamos que lograrlo avanzar, pero no teníamos experiencia. Con la ayuda de compañeras que, dado que se cerraron fábricas, fueron a este sector doméstico, fue que nos empezaron a brindar su aporte para nosotros adquirir esa experiencia sindical, porque también nosotros, al tener horario que era muy extenso, nunca accedíamos a curso, y por el horario mismo de trabajo que tenemos, nosotros no accedemos mayoritariamente al curso de formación sindical. Entonces, las compañeras, la mayoría provenía más bien de la aguja, fue las compañeras que nos brindaban ese apoyo, junto con los demás sectores, como los trabajadores de la construcción, los trabajadores municipales, que eran los que nos brindaban todo el apoyo para que nosotros pudiéramos desarrollar esto, que nosotros no teníamos ni idea. En realidad, las que empezábamos no teníamos ni idea. Pero el sindicato es un sindicato muy rico, Laura quiere que diga todo, pero no se puede, en cómo se formó, y por todas las vicisitudes que atravesaron las compañeras. Y ya en ese sindicato había varones también. Pero las compañeras, por ejemplo, se reunían, nosotros cuando arrancábamos, tuvimos que ir a iglesias, porque había en iglesias, en una zona donde hay muchas trabajadoras domésticas, en Positos, acá en Montevideo, las compañeras estaban ahí reunidas, porque se reunían ahí, porque las señoras hacían que fueran a la iglesia para brindarles, por ejemplo, una canasta para aumentarles el sueldo, pero ya tenían que hacer determinados cursos, y ahí nosotros íbamos a tratar de informar a las compañeras, y muchas veces me pasó que de ahí, de la iglesia esa, me corrieron, porque yo iba a llevar información. Igual que teníamos muchas compañeras que vienen del interior, que trabajan con camas, que se acercaron al sindicato, pero nosotros fuimos a buscarlas en los shopping, porque por ejemplo, los fines de semana, las compañeras no tenían para dónde ir, entonces iban a determinados shopping, a la plaza de comida, y ahí nosotros nos juntamos, y fue una etapa, digo, que fue linda, pero fue agotadora, tuvo sus frutos, porque se logró reunir bastantes compañeras, y está, pero digo, no es fácil el sindicato, hoy por hoy que volví a través de Laura, que volví a la lucha, se hace cuesta arriba, reunir a las compañeras, que salgan, escuchando lo que decían las demás compañeras, que salís cansadas, salís cansadas, es irte para tu casa, entonces eso también cuesta, vos tenés que sienten donde las recibas bien, donde le brindes, yo que sé, un momento que se distraigan un poco también, porque salen con demasiados problemas, y tú tenés que tener algo para que las cabezas esas de nosotros se distraigan, porque es un sindicato que es de mujeres, que muchas veces las mismas empleadoras que deberían tener más entidad con nosotros, son las que a veces dificultan más nuestro trabajo, y que nosotros tenemos también eso, porque es rutinario, que es una de las cosas que a veces se plantea, que vos salís del trabajo, muchas veces tenés varias casas, vas a otra, y después llegás a tu casa y tenés que hacer lo mismo, y es un trabajo también, que siempre digo que no tenés ascenso, no tenés, siempre sos trabajadora doméstica, no tenés ascenso, y no tampoco tenés mucho ascenso en lo que es la retribución. Pero bueno, digo, es lo que tenemos, logramos nosotros, por suerte, logramos avance con la ley, que es donde se limitó la jornada de trabajo, los descansos, porque las trabajadoras, que nosotros acá les decimos con cama, y en otros países que dicen casa adentro, cama adentro, no sé cómo se dice, no tenían limitaciones del horario de trabajo, y lo digo porque yo trabajé con cama, y cuando a las diez y media tú pensabas que ya estaba, te traían ropa para replanchar, o zapatos para entrar, entonces, como que, que tal, era un trabajo agotador. Hoy por hoy nosotros ya estamos otra vez en vueltas a ver cómo para negociar en los consejos de salario, y seguimos luchando por algo que a nosotros nos ha costado un montón, que es el tema de las categorías. Sigue pasando que por más que, digo, tú estés en el sindicato, tú tenés conocimiento de tus derechos y todo, pero muchas veces empezás a trabajar como limpiadora, y un día por equis motivos hiciste una milanesa, y ya estás en la cocina. O sea, que es todo, es todo un tema de saber también poner tus límites, pero a veces también es tanta la necesidad, que tú también a veces tenés que aguantar, porque es tu trabajo y no tenés otra fuente de ingresos, y en el sector de nosotros también la mayoría de las mujeres son mujeres solas, con hijos o muchas veces con nietos a cargo, entonces también se complica. Pero es una tarea que es bueno, que la tenemos que seguir haciendo, y tratar de no desanimarnos, porque son muchas las trabajadoras, nosotros somos alrededor de 120.000 trabajadoras, y hoy por hoy en el BPS tenemos unas 75.000, 74.000, o sea, bajó un poco con el tema de la pandemia, y se ha visto también, o sea, ya venía, se venía todo precarizando, pero ahora con el tema de la pandemia también se complicó un poco ese tema, de que hay cosas que son derechos que ya tenemos adquiridos, que no se están respetando. Gracias Mariela, todavía tenés unos minutitos, y ahí, si querés poder profundizar en cuanto a cómo se han logrado algún tipo de organización para formación, para las compañeras del sector doméstico del hogar, o también, por ejemplo, en cuanto a un tema que se volvió tan importante y se visibilizó mucho más en la pandemia, la situación que sufren las trabajadoras dentro de los hogares, en cuanto a violencia y acoso, y que muchas veces se le dificulta poder llevarlo adelante, ¿no? O sea, o cómo acercarse a que realmente puedan informar la situación que están viviendo. No, la situación de acoso muchas veces para nosotros, muchas veces es demostrarse, ¿verdad? Diferentes tipos de acoso, digo, desde acusarte de hurto, o sea, es común, ahora hace poco estoy viendo una muchacha que también, digo, fue ilógico lo que le pasó, no sé si, puso una ropa interior, y mencionó el nombre de ella, la compañera, la echaron, pero, digo, hay que esos casos así son difíciles, está pasando mal, no sé, no entiendo el micrófono. Había un micrófono activado, pero ya lo silenciamos. Se siguen dando, se vieron también casos de compañeras también en situación que hace unos años atrás, en semisclavitud, en casas en Carrasco, y se dan, pero lo que pasa es que, digo, todo eso nosotros tenemos que, las compañeras en el caso de, por ejemplo, de acoso sexual, digo, se han dado casos, pero muchas compañeras no van a decir, no van a hablar. El tema de lo que pasa adentro, de cómo comprobar las cosas, sigue siendo difícil para nosotros. La formación, nosotros accedemos a información, pero digo, muchas veces también la formación se da en horarios que nosotros no, o las compañeras mismas no pueden acceder. Digo, es un tema complejo el de nosotros por la mentalidad. Las compañeras son muy capaces, pero el hecho de salir de tu trabajo ya les cuesta a las compañeras. O venir al sindicato, decir, hay cursos para formarte en esto o lo otro, a las compañeras les cuesta. Porque también muchas veces tienen que atravesar muchas distancias y los ómnibus y todo para ir al trabajo, que no sería justificar una razón para que se justifiquen para no hacerlo. Digo, es la formación que nos falta. Yo no tenía formación sindical, me falta mucho todavía, pero yo tenía esa curiosidad y esa cosa de estar y de aprender. Quizás es eso lo que les falta a las compañeras. O quizás por el hecho mismo yo que no tengo hijos, las compañeras tienen sus hijos, eso les cuesta. Pero yo pienso que a veces también va en cómo nosotros llegamos a las compañeras. Quizás no sabemos llegarlo, quizás los mismos compañeros también no nos brindan el apoyo que se necesita. Yo qué sé, las carencias las tenemos y es algo que tenemos que aprender muchísimo, muchísimo y para tratar también de atraer a las compañeras, que fue lo que se ha perdido en estos años y que nosotros ahora, que somos una directiva nueva, estamos tratando de salir y de volver a traer a las compañeras y de informarles. Pero muchas veces las compañeras se quedan en eso, quieren información, pero no se acercan. Y me dicen que yo sueño, me van diciendo, porque yo sueño con que si somos tantas, poder hacer un sindicato fuerte, como para poder pedir y exigir. Digo, somos 120 mil, tenemos 75 mil, que son poquitas, pero digo, ¿por qué no soñar en grande y decir que vamos a hacer un sindicato de peso y que vamos a poder pedir cosas que me parece que son importantes? Digo, si bien ahora yo veo a las compañeras jóvenes trabajando, digo, bueno, tienen limitación de las horas de trabajo, pueden estudiar. Digo, cosas que nosotros en un tiempo no lo pudimos hacer, porque trabajábamos 9 o 10 horas y no se podía estudiar. Ahora las compañeras se pueden formar, si están en este trabajo y no les gusta, pueden acceder a otra carrera. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de hacer este trabajo, valorar, que lo valore, para poder conseguir un salario, dignificar el trabajo, porque el trabajo, si bien se ha avanzado mucho y ha sido reconocido y todo, pero no se reconoce en cuanto al salario, en cuanto a las categorías, en cuanto a un montón de cosas que nosotros tenemos y tenemos que exigir, pero es complicado. Pero digo, pienso que no se logró, que hemos avanzado, que hemos hecho, que se visibilizó el trabajo de nosotros como trabajo, porque antes, o sea, si bien te siguen diciendo muchas veces la muchacha y no te dicen la trabajadora, porque es la muchacha, o la chica que va a casa. Pero digo, sigue siendo eso y está nosotros también, hacer ver que no somos la chica o la muchacha. Pero digo, cuesta, la verdad que es un sector que cuesta. Y bueno, ahora lo que nos queda a nosotros en el baile, que Laura me metió, es tratar de atraer a los compañeros. Porque digo, hay hombres, yo veía, me subía con compañeros en el OVNI, y en el principio fueron compañeros al sindicato, ahora al principio cuando nosotros asumimos, vino un compañero, pero es importante también que los compañeros nos ayuden, los compañeros sindicalistas, porque muchas veces los mismos compañeros no nos tienen en cuenta como trabajadoras. La mayoría mujeres también, y a estar separadas todas, la dificultad más grande que tenemos nosotras es que estamos todas separadas. Y en el interior las diferencias son más acentuadas, en el interior no se cobra el salario mínimo, se cobra más, y no se respeta. La mayoría de las trabajadoras tampoco, si bien no acceden al BPS, y encontramos hoy por hoy mujeres que están en edad de jubilarse y trabajaron toda su vida, y no van a acceder a una jubilación, porque dejaron para reclamar demasiado tarde, porque después cuando se están los patrones ya no estaban, y hay muchas... En el interior la situación es peor, es peor porque las mujeres no cobran el salario mínimo, y eso también es otro debe que tenemos en el interior. Nosotros tenemos muchos deberes para hacer, pero como agarramos un sindicato bastante decaído, la meta de nosotros es poder un poco y empezar a ir al interior, que la situación ahí es muy complicada, y bueno, las compañeras tienen trabajos muy precarios. Muchas gracias Mariela, de verdad, ha sido súper interesante, y ya es un paso el estar organizada, que no es menor. El tener identificado ahora, sí, a seguir, ver cómo poder reorganizar, una vez que vuelven a agarrar la dirección, ¿no? Ah, sí, sí, no, no, es una tarea, es lindo, va a costar, pero bueno, va a salir todo bien y lo vamos a reflotar. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahora vamos a seguir con la misma línea y vamos a escuchar a la compañera Elena Pérez, para también que pueda contarnos brevemente de su experiencia de la asociación, cómo ha sido la organización también, ¿no?, de las trabajadoras, cómo han podido llevar adelante la sindicalización, campañas también de comunicación, y en cuanto a la formación también a las compañeras de trabajadoras del hogar. Adelante. Muchísimas gracias, Nadia, y a todas las compañeras y compañeras presentes en el día de hoy aquí para escuchar un poco sobre la trayectoria. De verdad que hablar de 35 años de trabajo en 15 minutos, un gran reto, Nadia, de verdad que sí. Pero yo no solamente voy a hablar de mi organización, la cual represento, sino más bien del movimiento de trabajadoras del hogar en la República Dominicana, donde no solamente está ATH afiliada a la Senu, sino que también hay otros sindicatos afiliados a las otras dos centrales, que es Intradómez-Cas y un Fetrat-Fenamutra en la CNTD. Pero para iniciar, yo sé que a muchos cuando oyen el nombre de asociación, cuando hablamos de sindicalismo, como que suena un poquito chocante, pero debo decir que cuando inicia la organización en 1989, es prohibida la organización sindical como tal para el sector, y por eso nace con el nombre de asociación. Pero sus fines son reivindicativos y de formación como tal. Debo decir que en el tema organizativo, cada una de las organizaciones afiliadas a cada una de las centrales, hemos tenido avance en lo que es el fortalecimiento institucional y de organización de cada uno de los sindicatos, donde cada uno de los sindicatos, a través de procesos, tanto de formación, reclutamiento y empoderamiento de las trabajadoras del hogar, hemos conseguido aumentar lo que es nuestro número de afiliación. En el caso de ATH, tenemos una afiliación de 5,288 trabajadoras del hogar. En el caso de Sintra Dómez, unas 5,490, y en el caso de UNFRETA, unas 10,007 trabajadoras del hogar. Esto ha sido un trabajo arduo, lo cual ha llevado varias técnicas. En el caso muy específico de la organización a la cual represento, cuando nosotros iniciamos en 1989, y voy a hacer una pequeña anécdota de ese momento, donde en inicio hacíamos las visitas domiciliarias a los lugares de trabajo de las compañeras trabajadoras del hogar, y nos dimos cuenta que en ese momento ir a las puertas, a tocar las puertas, se nos dificultaba muchísimo, porque no nos abrían las puertas, porque por lo regular o salía la empleadora o la empleadora estaba en la casa y no podían atendernos. Y como ningún plan organizativo es estático, cambiamos la estrategia, y dentro de ese proceso de cambio de estrategia, a nuestra presidenta, en ese momento fundadora de la organización, la señora Victoria García, ella tuvo un incidente con una empleadora que le lanzó el auto encima por el simple hecho de estar organizando a su trabajadora del hogar, a una trabajadora doméstica. Entonces, hasta esas situaciones tuvimos que enfrentarnos en momentos determinados con empleadores por el simplemente hecho de llevar conocimiento y empoderamiento a las compañeras para que aprendieran a defender lo que eran sus derechos. Se cambia la estrategia y hacemos visitas domiciliarias, campañas en lo que son paradas de autobuses, el metro, en el caso de la ciudad, el metro de Santo Domingo, y diferentes puntos del país. Pero esto no obstante, ya como parte de lo que es el proceso organizativo de lucha y continua, y sobre todo de articulación de los tres sindicatos en el 2008, comienza a circular, y es algo que todas ustedes lo conocen, comienza a circular lo que es el borrador, y el primer borrador del convenio 189, que para nosotros fue sumamente importante porque desde Colatrao, que es la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, desde sus inicios se venía tocando las puertas de la OIT, diciéndole, somos un sector y necesitamos que se nos reconozca y que se nos dé valor, igual que los demás trabajadores, y no es hasta en ese proceso del envío de lo que eran nuestras propuestas como sindicatos a la OIT para el 2009, y no es hasta el 2011 cuando por fin se adopta lo que es el convenio 189 en la conferencia de la OIT. En ese proceso, cuando se adopta este convenio, viene en ese momento, era el ministro de Trabajo Max Pui, el doctor Max Pui, que era el ministro de Trabajo en ese momento, hace la introducción del convenio al Congreso Nacional, y a la misma vez realiza el primer coloquio con los sindicatos de trabajadoras del hogar para compartir el contenido del convenio, un acto muy importante, y no obstante a esto, nace desde, no solo a los sindicatos, sino también a través del Sintra, en conjunto, en el mismo año, una campaña sobre mujer, vida y derechos, la cual logramos recoger unas 25.000 firmas aproximadamente, y la cual la entregamos al ministro de Trabajo, no solamente en la promoción para la ratificación del convenio 189, sino sobre el 156, sobre el 183, el 151 y 154 de la OIT. Pero no nos detenemos, porque las mujeres no nos detenemos realmente. En el 2012, nos integramos a lo que fue la campaña global 12 más 12, encabazada tanto por la CCI como por la CCA, donde hablaba de 12 países, 12 convenios, lo que era la ratificación del convenio 189, y no es hasta el 2013, cuando logramos en conjunto los tres sindicatos, en conjunto con el Sintra y las centrales sindicales, lo que es la ratificación del mismo. Una ratificación que fue hecha por el Congreso, por la Cámara de Diputados en específico, en unanimidad, pero no obstante, y parecería un poco cuesta arriba, encabezando siendo un ministro de Trabajo o una ministra de Trabajo, una mujer, que no sea hasta el 2015 que logramos lo que es la inscripción de la OIT, en un proceso que no fue un proceso sencillo ni fácil, porque fue un proceso de lucha constante, la cual tuvimos en los sindicatos, con vigilias, piquetes, plantones, conversaciones con legisladores, incluso interpelando a la misma ministra de Trabajo del por qué no se había inscrito a la OIT, ya que la función del legislador no solamente es legislar, sino también vigilar las ratificaciones de los diferentes convenios. No obstante, se ratifica en el 2015, 15 de mayo del 2015, perdón, se inscribe frente a la OIT, 15 de mayo del 2015, y entra en vigor el 15 de mayo del 2016, una fecha donde habían elecciones presidenciales justamente en este preciso momento, el mismo día que entraba en vigor el convenio 189, que fue para nosotros como un gran reto, porque el país se encontraba en elecciones presidenciales, donde, bueno, las dominicanas aquí y todas las que estamos aquí presentes sabemos que las elecciones presidenciales en cualquier país traen como mucho revuelo y traen otro tipo de acciones. En el periodo 2016 al 2022 realizamos diferentes con relación a lo que es la aplicación del convenio y un proceso de incidencia con los sindicatos, realizamos visitas al Congreso, conversando con legisladores y para que interpelaran al Ministerio de Trabajo para poner en vigor dicho convenio, visitas al propio Ministerio de Trabajo, manifestaciones, reuniones, diálogos, ruedas de prensa de los sindicatos, denunciando que aún no se había puesto en aplicación el convenio 189, siempre contando con lo que son nuestros aliados naturales, que es el Sintra, las centrales sindicales, otros aliados como la FES, ISCO, WSM, el mismo Ministerio de la Mujer que nos dio acompañamiento, también organizaciones aliadas de la sociedad civil, como son universidades, como la Universidad, el Departamento de Género de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también el Departamento de Género de la Universidad Intec, CIPAP y otras organizaciones de la sociedad civil aliadas que también se sumaban como a todo el esfuerzo que veníamos realizando los sindicatos por las reivindicaciones laborales de nuestro sector. En este proceso, entra la pandemia 2020, que debo decir que la pandemia COVID-19 vino a develar la situación que estaban viviendo las trabajadoras en las casas particulares. Nosotros como sindicato pudimos palpar desde nuestras bases cómo las compañeras trabajadoras del hogar estaban pasando por muchísimas carencias y necesidades, donde hubieron muchas compañeras que estuvieron tres meses, los tres primeros meses de encierro de la pandemia, cuando todo cerró y todo se paralizó, que había una gran incertidumbre, donde no solamente ellas, sino también sus empleadores, por el miedo a lo desconocido. Nadie sabía a qué se enfrentaban y nadie sabía qué era el COVID-19 y muchas compañeras quedaron bajo esta situación. Quedaron dentro de las casas de sus empleadores tres meses, otras quedaron con salidas quincenales de sus puestos de trabajo y otras simplemente fueron despedidas de sus trabajos sin derecho a prestaciones laborales. Para nosotros fue una situación muy difícil, pero que al mismo tiempo realizamos un trabajo de incidencia en conjunto, no solamente las centrales sindicales, ya que hubo un programa desde el Estado donde protegía a los trabajadores de la economía formal y las trabajadoras del hogar, como no teníamos la inclusión a la seguridad social, quedábamos en el sector de la informalidad, no teníamos ningún apoyo por parte del Estado dominicano, en el cual hicimos una campaña de incidencia donde no solamente estuvieron las centrales sindicales, el Sintra y los sindicatos, sino también grupos feministas, de las cuales dio como resultado que desde el Estado dominicano se le diera una aportación a las compañeras, que cada uno de los sindicatos aportó los listados de las compañeras que podían accesar al programa, que eran las que más necesitaban de la ayuda y pudieron entrar a un programa de ayuda especial que hubo en ese momento, que contaba de unos 5 mil pesos mensuales, que era un programa general para todas las familias, que se llamaba Quédate en Casa, pero que sin embargo las trabajadoras del hogar quedábamos completamente excluidas del mismo y con este trabajo de incidencia pudimos lograr esto. Luego de pasado como todo este proceso del COVID-19, también del COVID-19 y luego siguiendo como nuestra lucha constante por las reivindicaciones de nuestro sector, continuamos con lo que era exigiéndole al Ministerio de Trabajo la aplicación de dicho convenio, donde en ese proceso de incidencia, reuniones, se arma en el 2022 lo que es la primera reunión con el Comité de Salario, donde tenemos la primera reunión con el Comité de Salario y más adelante los sindicatos con el apoyo tanto de FES, ISCO, WSM, Ministerio de la Mujer, el Sintra y otras organizaciones aliadas que también participaron en el proceso, hicimos lo que es una propuesta salarial al Ministerio de Trabajo donde a partir de estas propuestas entonces que se fijan lo que son las resoluciones que fueron aprobadas el 25 de agosto del año pasado, del año 2022. Estas resoluciones consisten en, primero, la resolución que habla sobre el contrato por escrito, la 1422 que habla del contrato por escrito y una jornada laboral de ocho horas diarias y máxima 44 a la semana, igualando el horario laboral a cualquier otro trabajador de cualquier otra rama de la actividad, la inclusión a la seguridad social y el establecimiento de un salario mínimo. Logramos estas resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo, la cual fueron presentadas públicamente el primero de septiembre del 2022 y no es hasta diciembre, lamentablemente no es hasta diciembre, siempre aparecen personas que quieren negar derechos, no es hasta diciembre del 2022 donde un abogado empresarial de apellido Bleach presenta una demanda de inconstitucionalidad con relación a las... Ay, sí, perdón, Nadia. Pero ya estoy terminando. Presenta una demanda de inconstitucionalidad a las resoluciones del Ministerio de Trabajo que lo único que buscan es armonizar el convenio 189 y ponerlo... y poner el inicio de la aplicación del mismo. Lamentablemente, recibimos la mala noticia el 6 de junio de este año, en este mismo mes, un comunicado por parte del Tribunal Constitucional declarando en inconstitucionalidad de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo. Y aunque esto ha sido un duro golpe, debo reconocer que ha sido un duro golpe para nosotras porque la puesta en aplicación de esta resolución era como ver la luz al final del túnel donde ya comenzábamos a ver los frutos de todo el trabajo realizado. Pero, a pesar de esto, de este duro golpe con el... todavía no tenemos como los argumentos por parte del Tribunal Constitucional, ya que todavía no ha salido la sentencia. Estamos a la espera, los sindicatos estamos a la espera de lo que es esta sentencia para ver cuáles son los argumentos que pudieron haber utilizado los jueces porque todo lo que nosotros podamos decir quizá puedan ser especulaciones. Se supone que lo que dice la propia Constitución de la República es que los convenios internacionales son de orden constitucional y que son de aplicación directa. Esto no debería estar ocurriendo para lo que es nuestro sector. Pero no nos detenemos. Seguimos trabajando en conjunto los sindicatos de las tres centrales sindicales en conjunto con las centrales y con el Sintra para seguir buscando soluciones efectivas a lo que es la aplicación del convenio 189. Esto realmente sí ha sido un duro golpe, pero esto no nos va a detener ni nos va a mantener en silencio ni calladas mucho menos, sino que seguimos trabajando y creando estrategias para poder garantizar los derechos. Entonces, yo puedo decir que las trabajadoras del hogar en la República Dominicana, vamos por más. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Qué increíble. Algo que me gustaría, antes de pasar a la instancia del intercambio, que ya voy avisando que vamos a dar unos minutitos para si quieren ir levantando la mano para hacerle preguntas a las compañeras. Quería invitarlas a que pudieran decir brevemente una frase, tanto a Elena como a Mariela. ¿Por qué luchan las trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas? ¿Por qué luchan? Si quieren dejarnos una frase, eso realmente nos dejaría a nosotros poder después recopilar todas las voces de las trabajadoras. Y también invito a quienes levanten la mano y quieran intercambiar, también poder decir su nombre, de qué sindicato, federación u organización vienen, y también poder dejarnos una frase como para también potenciar realmente ese trabajo. No sé si quieren... No, soy expositora. Bueno, yo voy a decir más que una frase. Yo creo que es una frase de una campaña que en ese proceso de adopción del convenio, todas en República Dominicana adoptamos, que es trabajo doméstico, trabajo como ningún otro, derecho como cualquier otro. Muchas gracias, compañera. Mariela. Nosotros lo necesitamos también por igualdad, por reconocimiento como trabajadoras, porque es algo que cuesta reconocer, y bueno, y por respeto, que sea un trabajo digno, que sea respetado, y que se reflejen las condiciones y en el salario. Y en eso estamos, y como dice nuestro carnet de afiliación, nada debemos esperar que no sea de nosotros mismos. O sea, que en eso estamos, y bueno, y esperamos que seguir luchando, y que las compañeras se vayan acercando. Muchas gracias, Mariela, también. Acá nos van dejando también en el chat un par de mensajes. Juana Callado dice, por la dignidad de nuestro trabajo, grande Elena dice, y también de Asociación de Trabajadoras Domésticas, dice, luchamos por nuestros derechos humanos laborales, y también tenemos una mano levantada. Yo quería preguntar, porque tenía previo María de Jesús Pérez, que había levantado la mano cuando estaba Mariela, conversando, si quería también solicitar la palabra. Y entonces le doy el paso a Madre de Esteban, o Ezar, pero creo que... Adelante, compañera. Sí, buenas tardes. Soy Floridalma Contreras Vázquez, del Sindicato de Trabajadoras Domésticas Similares de la Cuenta Propia de Guatemala. Primero quiero felicitar a nuestra querida compañera Elena, muy buena representante que tenemos en la ColacDraw. Felicitaciones, Elena, porque han realizado un gran trabajo. Oí todo lo que han hecho ustedes, y la realidad es que creo que todas las organizaciones quisiéramos tener el apoyo de las centrales sindicales, de las confederaciones y federaciones, pero me parece muy interesante ¿Se nos fue la compañera? ¿Se le cortó la transmisión? No se ha ratificado el convenio 189 y nos faltan muchas cosas, pero me quedo ahí. Felicitaciones, Elena, y muy buena tu presentación. En algunos años quisiéramos estar así. Muchas gracias, compañera. Vamos a dar la palabra entonces a KTS El Salvador. Buenas tardes, compañeras. Nosotros somos del Sindicato de Trabajadoras del Hogar Remunerada Salvadoreñas y Mutres, y pronto estamos en proceso de afiliarnos con el CAS, que es la Central Autónoma de Trabajadoras Salvadoreñas, y nos complace este día, ¿verdad?, estar en este encuentro compartiendo las experiencias de cada uno, ya que aquí en El Salvador el convenio aún no ha sido ratificado, y estamos en la lucha de que, viendo ahí cómo podemos hacer, para que el gobierno nos pueda apoyar, y poder hacer realidad la ratificación de este convenio. Así que me alegra de verlas a todas. Gracias. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. ¿Tenemos alguna consulta o alguna intervención de alguna otra compañera, compañero que quiera para este panel? Sonia, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Sonia Copio, de la Argentina, el Sindicato de Empleadas Domésticas, de que tuvimos la ley en el año 2013, somos ayudantas de casas particulares, integro la CTA autónoma en la nacional, tengo un cargo, y en la provincia de Río Negro soy secretaria junta. La verdad es que, perdónen que tuve inconveniente con el internet, se cortó la luz y volvió, las quiero felicitar a todas, y he escuchado. Nosotros emprendimos hace 19 años de agruparlos y empezar a defender nuestros derechos. Porque siempre escuchábamos los medios de prensa, cuando llegaban los fines de año, las fiestas, las compañeras mandaban mensajes a los medios de prensa, ¿por qué nosotros como empleadas domésticas no teníamos un derecho de un bono, un sueldo digno, si los despedían no teníamos derecho a indemnización? ¿Y qué decían los medios de prensa, los locutores? Lo que pasa es que ustedes no tienen ley, ustedes no son nadie. Y yo trabajando en casa de familia, hasta el día de hoy, me hacía la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, porque lavábamos un piso, ordenamos una casa, le administramos la casa a una familia, porque llegan y encuentran todos los quehaceres, limpios, todos los chicos ordenados y cuidados, ¿por qué no teníamos derecho? Y los empezamos a agrupar, y empezamos a trabajar, hasta que una noche, ya acá, era en invierno, los prestaron un salón muy pequeño, éramos 10, 15 compañeras, sentaban en el piso, y llega un señor muy elegante, en pleno invierno, y entra al salóncito. Los dice, buenas noches. Nosotros saludamos, y le dijimos que es lo que precisaba. Nos dijo, yo soy abogado, y lo que están haciendo ustedes es muy bueno. Claro, cuando nos dijo abogado, nosotros sin ningún recurso económico, le dijimos, mire doctor, agradecido, pero nosotros no tenemos dinero, no podíamos pagar. Recién iniciábamos una lucha. No, dice, yo soy abogado, lo recibimos en la universidad pública, y cuando lo recibimos, juramos, y prometemos lo que los da la universidad pública, devolverle al pueblo. Las vamos a acompañar. Y con él hicimos, los estatutos, estatutos, todo, y los dieron en la inscripción gremial, y estamos reconocidas. ¿Quién les habla, Sueña Coprio? Pertenezco a la comisión de casas particulares, integrantes, donde negociamos los sueldos. Vamos a paritaria. En el año 2013, logramos la ley 26.844, en la cual esa ley, le da derecho a todas las trabajadoras de la República Argentina, a tener derecho a licencia de maternidad, que lo pague el Estado, los 90 días, derecho de licencia por fallecimiento, licencia de casamiento, licencia de enfermedades, que antes la ley no lo aceptaba, y ahora tenemos el fondo de desempleo. ¿Qué significa? Cuando las despiden, siempre y cuando, por telegrama, van a la oficina de la ANC, y hacen el fondo de desempleo, hasta que vuelvan a conseguir trabajo. Nosotros hoy nos falta mucho, pero hemos conquistado muchos derechos en la República Argentina. Hoy cuando pude escuchar, que después se me corta el internet, del abuso, de los acosos asesuarios, nosotros lo tenemos, y lo vivimos. ¿Quién les habla, Sonia Coprio, como secretaria, junto con la comisión directiva? El otro día los llama un señor, y los dice, ¿Ustedes del gremio, pueden ayudar a una chica que la ocuparon por hora? ¿Y el señor era solo y se abusó de ella? Ella tiene miedo de hablar. Yo las entiendo, las compañeras que todas trabajan en casa de familia, que a veces los abusan, o tenemos acoso sexual, que no queremos hablar por el temor, si el marido o los hijos van a hacer justicia por sus propias manos. Y a veces protegemos eso. Bueno, les dijimos que sí. Los comunicamos con la compañera, hablamos con ella, fuimos a la fiscalía, hicimos una denuncia, por el Ministerio de Trabajo de la Nación de la República Argentina, hay formulario donde uno hace la denuncia a la compañera, y actuamos legalmente. Legalmente. Porque a veces nosotros vemos en el Facebook o aplicaciones, necesito una trabajadora que venga a limpiar. Como dicen las compañeras, nosotros entramos a un hogar, solas, sin protección de nadie, sin la protección de Dios, y no sabemos con qué los vamos a encontrar dentro de ese hogar. Por ahí los encontramos con empleadores respetuosos y todo. Por ahí los encontramos con gente abusadora. Y a veces, aunque sea un matrimonio, el mismo empleador acosa a las compañeras. Y las compañeras a veces le dicen a la señora, a su empleadora, su esposo está haciendo tan cosas, porque vos lo provocás. No, no lo provocas. Y así. Yo les quiero decir, compañeras, que las felicito a todos, y es un placer estar con ustedes hoy, dialogando en esta reunión, que es una lucha, no es fácil, no es fácil, pero tampoco es difícil. Unida entre todas, se puede. Fíjense en que yo vivo en la República Argentina, en la parte de la Patagonia, donde nosotros acá tenemos un sueldo básico, y la zona fría, zona desfavorable, es un ítem que se paga, parte del sueldo, porque el costo de la canasta para nosotros es más caro. Y negociando los sueldos, yendo al Ministerio de Trabajo, en Capital Federal, que yo tengo más de 2.500 kilómetros para llegar cuando nos convocan a las reuniones, ahí logramos, y logré, la zona fría, que es un ítem de un 30% más de un sueldo. Yo les doy un ejemplo. Una empleada, en 8 horas, con el último momento, que es junio, que ya finalizamos, y la semana que viene lo estamos reuniendo nuevamente en paritaria, porque ya lo están convocando, en 8 horas gana 95.000 pesos. Eso en 95.000 pesos de básico se multiplica por un 30%, que es la zona fría, que quedaría en un sueldo de 130.000 pesos mensual, que no los alcanza. Hoy en la Argentina estamos mal. La inflación los supera y supera los sueldos. Les doy un ejemplo. Igual cuando lo ocupan por hora. A nosotros lo ocupan una vez, dos, tres horas para limpiar una casa y quieren que hagamos maravilla, que corramos para limpiar. Acá quieren pagar 700 pesos, mil pesos. A la lucha del gremio, en conjunto con las compañeras, nosotros la hora, menos de 2.500 pesos, no la podemos cobrar. Porque no compramos ni siquiera un kilo de papa. Porque antes hablábamos de mil pesos y era un montón. Hoy hablamos de 2.500 pesos en la Argentina y no es nada. Y así sucesivamente. ¿Quién les habla? Yo las represento a las compañeras como secretaria general, porque estamos reconocidas como gremio y soy la autoridad. En las audiencias de mediaciones, cuando las despiden. ¿Qué hacen acá? Acá viene hoy la empleadora, capaz de tener una empleada de 20 años. Y le dice, a ver, Susana, hasta hoy llega la relación laboral. No te puedo tener más. ¿Pero por qué, señora, me deja sin trabajo? Y porque la situación económica. Pero mañana tenemos una reunión en la delegación de trabajo y vamos a firmar una homologación de vinculación laboral, se llama acá. Entonces, ¿qué hacen las compañeras? Vienen al gremio. Los consulta y le decimos, ¿pero te mandaron telegramas? No, 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 fue así. ¿A qué hora tenés la audiencia mañana? Póngale a las 10 de la mañana. Bueno, quien les habla, la acompaña. Cuando llegamos a la audiencia, me ha tocado, porque el empleador va con un abogado, me dice, ¿y usted quién es, señora? Yo soy la secretaria del gremio. Pero usted no puede estar acá. Sí, yo puedo estar. Yo tengo autoridad y tengo la certificación de autoridades de nuestro gremio junto con las compañeras y yo puedo estar en las audiencias. Si usted me dice que yo no puedo estar, démelo por escrito siendo abogado. Y usted es matriculado. Y nosotros los vamos a retirar. Y no participamos en la reunión, nosotros hacemos las liquidaciones y se les dice que tienen que pagar lo que marca la ley. Y a la vez, se les entrega la certificación laboral de los años que trabajó sellada legalmente, porque eso la compañera lo guarda. Y el día de mañana, cuando llega su jubilación a los 60 años, nosotros acá a los 60 años los jubilamos y tenemos que tener los aportes, los podemos jubilar. Y les exigimos. Gracias, compañera. Sí. Muchas gracias. Yo les agradezco y les digo que todos sigan unidas, sigamos unidas, porque es una lucha. A veces se ve difícil y no es fácil, pero todo se puede. Gracias. Gracias, compañera. Muchísimas gracias por sus aportes. Vamos a dar palabra a Ana y si me permite, KTS El Salvador, cortamos con Ana y después continuamos con el siguiente panel, así no se nos atrasa demasiado y ya pueden intervenir para la próxima a hacer los aportes. si les parece bien. Adelante, Ana. Buenas tardes. Felicitar a Elena y a la compañera que fueron panelistas en esta mesa a lo grande, a lo grande. De verdad que visibilizan el trabajo que han venido haciendo a lo largo de estos años para organizar este gran sector. Las felicito. todas y todos tenemos derecho a tener derechos y eso es lo que se busca. Nosotros en este momento estamos organizando a las trabajadoras de cuidado. Nuestra ley tiene un capítulo para las trabajadoras del hogar y más no visibiliza a las mujeres que hacen el fuerte trabajo de cuidado que quedó al desnudo ahorita durante la pandemia y de allí nuestro interés de formalizar en los próximos días el sindicato de las trabajadoras de cuidado de Venezuela. En relación a esto yo tengo una pregunta debido a que ustedes tienen gran experiencia y es por lo cual estoy aquí para retroalimentarme de todas las experiencias que ustedes tienen. Yo quiero preguntarle a Elena y a la compañera que formó parte de la mesa número uno si existe algún tabulador o ustedes tienen alguna escala de oficio que nosotras podamos utilizar al momento de firmar los contratos. Ejemplo yo voy donde Francisca Jiménez y le digo mira Francisca yo vengo y te voy a lavar y a planchar estos dos días. Entonces existe una escala que me regule cuánto le voy a cobrar yo a Francisca por esos dos días si ustedes tienen regulado cuánto cuesta en un tabulador el lavado el planchado el limpiado el lavar la cocina el ir a cocinar eso no sé si me entienden la pregunta pero quiero saber si existe un tabulador que demarque cada oficio que hace la trabajadora del hogar no que pase como nos pasa aquí a nosotros que podemos hacer un contrato firmado pero cuando yo llego allá el contrato no vale nada sino que usted va a cocinar usted va a lavar usted va a limpiar los patios usted me va a bañar los perros usted le va a echar a comer a los loros me va a cuidar a los muchachos me los baña me le atiende la tarea y son las 7 de la noche yo tengo que seguir haciendo le hacen caso omiso ese contrato que yo firmé entonces quiero que si me pueden ayudar en relación a este tema se los voy a agradecer muchísimas gracias y desde aquí de Venezuela desde la central ASI felicitaciones a este gran grupo de mujeres que hoy están presentes aquí a la CSA por la oportunidad de brindarnos a nosotros recibir nutrientes de un mundo que hasta hoy fue desconocido simplemente la pandemia lo hizo visible gracias muchachas gracias compañera Mariela y después Elena si quieren brevemente responder no nosotros es que nosotros ahora hace tiempo venimos luchando por las categorías algunas compañeras si hacen respetar y cobran más por cocinar pero en realidad no lo tenemos nos pasa lo mismo que a ellas que se contratan para una tarea específica y muchas veces terminan haciendo otra en realidad cada una más o menos tengo compañeras que si hacen valer la contratan para limpiar y lo único que hacen es limpiar y cobran por limpiar pero no tenemos es algo que no conseguimos ni las categorías y si bien el contrato tampoco lo hemos logrado hacer son debes que tenemos y nos pasa lo mismo que la compañera que te contratan y después si es posible te llevan a la suegra tenés que pasear al perro y está en cada una de nosotros en hacer respetar digo pero yo tengo años en el trabajo en el sector y a veces llego con broca porque les digo me contrataron para limpiar y cuando se ve termina siendo una milanesa entonces ¿qué hago? como me contrataron para una cosa y yo termino haciendo otra yo siempre le pongo blusa pero digo le pongo más porque yo le dije no me contrataste para esto si cuando vas a entrar a trabajar que era lo que me pasaba que yo entraba a trabajar y de entrada al arranque decía estoy en el sindicato te cobro tanto para limpiar si vengo y tú no estás y yo no puedo entrar a la casa no es mi problema me tenés que abonar el día como corresponde no es mi problema yo vine y vos no estabas o si me cortás digo eso sí en lo particular en mi caso y muchas compañeras lo hacen valer pero digo no tenemos categorías y ahora estamos tratando de plantear tres categorías porque ahora vamos a ser convocadas por el salario pero no eso son cosas que están en el debe todavía gracias Mariela Elena gracias Nadia Ana yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos no solamente para República Dominicana sino más bien creo que para toda América Latina porque el tema de la categorización del trabajo doméstico fue una de las propuestas cuando hicimos propuestas los sindicatos en materia salarial era como lo que nosotros proponíamos desde los sindicatos que si hay una categoría porque entendemos que no todas realizan las mismas funciones y que por tanto debe tener un pago justo cada función que se haga no es lo mismo la que se dedica solamente al cuidado de niños o es niñera que la que hace todo el tema de limpieza cocina y cuidados también deben tener como salarios diferenciados pero justos cada uno yo creo que ese es uno de los de los grandes retos en la actualidad nosotros no tenemos si tenemos el avance que hemos logrado con las resoluciones que ahora está en un tema de cuestionamiento por el tribunal constitucional pero no hemos podido como llegar a avanzar a ese tema de las categorías pero es uno de los retos que tenemos como movimiento sindical como parte de los sindicatos poder tener esas categorías y visibilizarlas no solamente tenerlas sino visibilizarlas y que cada una de esas tengan un salario y que puedan gozar cada una de trabajo decente gracias muchas gracias agradezco de verdad este panel la verdad que ha sido muy enriquecedor sabíamos cuando hicimos la propuesta de agenda que eran muy breves los minutos para poder contar las experiencias y los años que vienen de trayectoria de cada sindicato pero no queríamos dejar de poder nuclear también al sector de los trabajadores de cuidado en conjunto con el sector del trabajo del hogar entonces bueno nuevamente agradecerles tanto a Mariela como a Elena vamos a seguir haciendo instancias de diálogo e intercambio así que ahora voy a dar la palabra a la compañera vicepresidenta del comité de mujeres trabajadoras de las Américas Rosalba Gómez quien va a moderar el siguiente panel Rosalba muy buenas tardes un saludo especial gracias a las compañeras que nos antecedieron con sus lindas experiencias es súper importante seguir fortaleciendo el sindicalismo y transformando todas nuestras organizaciones sindicales de verdad que fue muy rico escucharlas con esa experiencia con esa sabiduría con esa inteligencia bien ahora vamos a pasar a intercambiar experiencias y prácticas de organizaciones de otras sindicalistas compañeras trabajadoras del cuidado de antemano hacia ellas mi abrazo mi cariño y mi respeto para esto vamos a contar con la presencia de Nadia de antemano saludos a Nadia a todos los que nos escuchan de todos los países de América Latina que aquí veo no la nombro porque me enamoraría pero un saludo especial a todas vamos a estar con la presencia de la compañera Silvina Procal secretaria general del sindicato único de asistencia personal de Uruguay bien Silvina cuéntenos su experiencia desde Uruguay bienvenida a este gran grupo de compañeras también veo compañeros de América Latina bueno primero que nada un gusto la verdad que estamos muy contentos de poder participar en este intercambio que sin lugar a dudas nos genera insumos y bueno en lo que es en realidad para fortalecer la organización yo comenzaría hablando en realidad que bueno que el sistema nacional integrado de cuidados introduce la perspectiva de derechos humanos con especial énfasis en la perspectiva de género lo que implica colocar en el centro de la política pública a las personas promoviendo un modelo corresponsable de cuidados es a través de la ley 19.353 es decir la ley establecida en el 2015 el derecho a cuidar y ser cuidados es decir uno de los programas que integra este sistema nacional de cuidados es decir el sistema en realidad es muy amplio atiende lo que es las primeras infancias las personas en situación de discapacidad las personas mayores y este programa de asistentes personales atiende a una población en situación de dependencia severa es decir que la creación de este programa implicó en paralelo un proceso de formación y validación de conocimientos para el ejercicio del rol y la construcción de un registro único de asistentes unificado de asistentes personales además trajo aparejado la creación de un nuevo actor sindical y aquí surge el sindicato único de asistentes personales este sindicato nace en el departamento de Artigas al norte de nuestro país no puedo dejar de nombrar no solo el departamento sino también a la compañera Patricia Bonilla quien fue fundadora del sindicato de asistentes personales y por qué se conforma el sindicato de asistentes personales y bueno justamente por la necesidad que tenemos las trabajadoras de reivindicar nuestros derechos y además también con objetivos claros y precisos que tienen que ver con la formación que la formación tiene como primer objetivo contribuir a brindar servicios de calidad y en consecuencia mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y el segundo objetivo impacta directamente en las trabajadoras del cuidado y se trata de la valorización de la tarea asumiendo que es necesario formarse para cuidar y para desarrollar trayectoria laboral en los cuidados entonces para que haya este cuidado tiene que haber personas que cuidan de manera profesional y remunerada este sistema de cuidados tiene cuatro pilares fundamentales que es la solidaridad la promoción de autonomía la universalidad y la corresponsabilidad para entender cómo nosotros nos organizamos también es importante entender qué tarea realizamos los asistentes personales este uno de los programas como decíamos de asistentes personales es esta tarea que realizamos es decir somos los brazos las piernas y las manos de aquellas personas que no pueden hacer por sí mismas las actividades básicas de la vida diaria parece digamos muy sencillo de repente decirlo pero es el apoyo en lo que tiene que ver la alimentación la higiene personal el vestirse pero por sobre todo la promoción de la autonomía además también a través de este programa de asistentes personales muchas mamás pudieron salir al mercado laboral porque además también entendiendo lo que implica para los familiares tener a cargo una persona en situación de dependencia severa y ha sido bueno una trayectoria llevamos seis años vamos a cumplir de organización nos parece que bueno que en realidad fue ayer y que capaz que el camino ha sido digamos un camino de hormiguitas de un día a la vez como siempre decimos nosotros porque siempre trae en realidad cosas nuevas y la complejidad también como nombraban hoy las compañeras de trabajo doméstico es decir nosotros trabajamos en los domicilios asistimos a personas en situación de dependencia de cero a veintinueve años y de ochenta en adelante sin lugar a dudas que queda un margen bastante importante de edades por fuera del sistema y bueno en un principio cuando se crea la ley hace especial énfasis en las personas de aquellos sectores más vulnerables y la relación que tenemos la relación laboral es decir por un lugar tenemos la parte del Estado que es quien le brinda un subsidio al usuario ese usuario conforma una relación de binomio cede esos derechos para que el asistente personal pueda cobrar lo que entre comillas decimos salario porque en realidad este no tenemos hoy por hoy participación en los consejos de salarios y este y bueno y eso sin lugar a dudas que va a ser un arduo este trabajo a llevar adelante por allá por el dos mil este diecinueve presentamos este una propuesta que tiene que ver justamente que o sea el trabajador asistente personal realiza este el apoyo el acompañamiento en estas actividades diarias pero no suple ninguna otra profesión ya sea de lo que tiene que ver con tareas domésticas o con tareas relacionadas a la salud por eso es importante también que bueno remarcar cuál es el rol del asistente personal y en eso también el sindicato ha tenido un rol fundamental lo que fue la primera gestión de bueno de lo que fue el periodo de gobierno anterior tuvimos muchas instancias de participación en donde bueno pudimos llevar adelante talleres en conjunto con la Secretaría de Cuidados y este y bueno haciendo especial énfasis en la formación es decir hay un antes y un después de ello la formación también profesionaliza la tarea la jerarquiza y sin lugar a dudas que también podemos brindar cuidados garantizar cuidados de calidad los usuarios acceden cuando se les otorga el subsidio es decir el beneficio del programa de asistentes personales a través del Ministerio de Desarrollo Social se le asigna una lista de asistentes personales habilitadas por el sistema a asistentes personales que están en la zona que residen en la zona donde vive este usuario y en tal caso que esa zona esté cubierta se le asigna un listado total de asistentes personales pero con la garantía de que somos asistentes personales habilitadas para trabajar además que para ingresar al sistema nacional de cuidados nosotros debíamos presentar una cierta documentación requerida que tiene que ver incluso con certificación de buena conducta en el caso por ejemplo de las compañeras que trabajan en centros educativos porque también asistimos a niños niñas y adolescentes en sus centros educativos también lo que tiene que ver con estar libre de lo que son delitos sexuales y aparejado a esto la formación que es el curso de atención a la dependencia que es quien nos habilita y por ahí en realidad nos quedamos como cortos con la capacitación porque la formación debe ser algo que sea permanente y continua en el tiempo y de ahí que con la Secretaría de Cuidados de la gestión anterior el sindicato junto con ellos logramos realizar talleres para egresados del sistema esos talleres tenían que ver justamente con necesidades que veíamos reflejadas las trabajadoras en donde había que fortalecer por ejemplo el trabajo con niños con condiciones del espectro autista de repente había compañeras que estaban digamos como se querían especializar más en las personas mayores entonces bueno ahí lo que tiene que ver por ejemplo con distintas patologías y enfermedades arraigadas también a la edad Alzheimer entonces bueno lo que hicimos lo primero que se nos ocurrió como sindicato es realizar un primer seminario justamente que abarcara estos temas además también ha sido fundamental también el desarrollo digamos del sindicato en el transcurso de estos años y los lugares también los espacios que hemos podido también integrar es decir hoy por hoy el sindicato integra la comisión de cuidados del PIT-CNT integra lo que es el comité consultivo de cuidados que es el órgano que asesora a la Secretaría Nacional de Cuidados que está integrada por la red académica organizaciones de la sociedad civil y por ley está el PIT-CNT nosotros estamos representando allí a la delegación del PIT-CNT entonces estos espacios son sumamente fundamentales porque además también más allá de que hoy por hoy no tenemos participación en los consejos de salario es decir no tenemos hoy en día quien se siente a negociar con nosotros quien ejerza como contraparte en las condiciones salariales y en las condiciones laborales pero sí decirles que nos habíamos puesto en la primer plataforma reindicativa lo que era la integración en el consejo de salario incluso elaboramos un documento en ese comité consultivo que tiene que ver con la incorporación al grupo 19 de servicios profesionales entendiendo que nuestra tarea lo que nosotros prestamos es un servicio y además también para que de alguna manera es una línea muy finita el hecho de entrar en un domicilio y que de repente como le pasa también a las trabajadoras domésticas que de repente tienen algún niño para cuidar o alguna persona en el hogar a nosotros en realidad nos pasa al revés es decir nosotros planteamos cuáles son nuestras tareas pero si tú por ejemplo una vez le pasaste yo qué sé el piso o le limpiaste la cocina como que después en realidad se va desdibujando lo que es el rol de la asistente personal por eso es fundamental que a la hora de tener la entrevista con la persona beneficiaria del servicio y con los familiares destacar cuáles son nuestras tareas eso por sobre todo es fundamental para después en realidad no tener tantas complejidades que luego saltan a la vista entonces una de las cuestiones es el grupo 19 por eso nuestro sindicato Rama es la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios FUECIS luego se había puesto otro punto de la plataforma reivindicativa que tenía que ver con la discusión con las autoridades competentes de un protocolo de actuación especificando la tarea y ya habíamos incorporado también salud mental eran algunas en realidad de las propuestas que teníamos en aquel entonces y bueno y el trabajo fue un trabajo de hormiguita porque al estar cada una trabajando en su domicilio fue muy difícil el proceso de organización además también que en el caso de nosotros no tenemos el descuento de la cuota sindical que ese aporte sería digamos como muy beneficioso también para poder digamos trasladarnos a las distintas distintos talleres y distintas reuniones pero así hoy por hoy tenemos 14 departamentos ya organizados a nivel nacional en donde hemos brindado también talleres que bueno informando a las compañeras cuál es la situación actual del sistema no nos olvidemos también que ante un cambio de gobierno eso tuvo una afectación directamente en lo que tiene que ver las políticas sociales y siendo afectado el sistema nacional de cuidados allí hubo un debilitamiento muy importante donde pasaron varios secretarios de cuidados donde también estuvimos entre medio la pandemia donde nosotras como trabajadoras pensamos bueno con la pandemia seguramente vaya a haber más trabajos donde se debería de haber reforzado un programa que ha mejorado notoriamente la calidad de vida a cientos de uruguayos se vio cesado es decir las autoridades cesaron ese programa quedó paralizado entonces no había postulaciones para las personas que queríamos trabajar en cuidados como para aquellas personas que quisieran recibir el servicio y estamos hablando de personas que bueno de niñas en el caso de las niñas niños que no podían ingresar por ejemplo a los centros educativos si no es con el apoyo de ese asistente personal y en el caso de los adultos mayores que bueno que fallecieron lamentablemente a la espera de un programa por eso digo hay que invertir en políticas sociales impactando directamente en la infancia reforzando la infancia y bueno y estos programas que no dejan de ser solamente digamos como programitas pasado esa situación en realidad de lo que fue la pandemia el cambio de autoridades luego también con el tema por ejemplo de los insumos porque nosotros también las trabajadoras que estábamos trabajando si bien no se abrieron nuevos puestos laborales pero seguimos las que estábamos trabajando el costo que tenía el poder acceder a los insumos para los cuidados que estábamos hablando desde alcohol en gel tapabocas guantes todo eso en realidad tenía que salir del bolsillo la trabajadora y nosotros estamos en realidad con salarios sumamente sumergidos es decir las trabajadoras de cuidados percibimos salarios por debajo muy por debajo de los 20.000 pesos en donde costear eso implicaba también ya generaba un montón de cosas en lo que tiene que ver la economía de mayoritariamente las mujeres que somos las que salimos al mercado laboral en cuidados entonces allí el sindicato junto con la Federación de Servicios y Comercio realizamos lo que tiene que ver con convocatorias para que pudieran de alguna manera sindicatos hermanos colaborar con estos insumos y así fue como llegamos a los 19 departamentos teniendo organización sindical y a los que no teníamos organización sindical sabíamos que seguían siendo insuficientes los insumos pero allí se vio reflejado lo que tiene que ver el trabajo organizado por eso quería resaltar también la frase de uno de los fundadores de la CNT y que bueno que nació justamente un 21 de junio por el cual los trabajadores de Servicio y Comercio seguimos insistiendo hace más de 10 años que quedó con media aprobación en el Parlamento el día del Trabajador de Servicio y Comercio 21 de junio recordar a un histórico militante sindical José Pepe de Lía donde una de las frases que más siempre nos llega y que la seguimos sosteniendo hasta el día de hoy es que la unidad es flor que hay que regar permanentemente para que se mantenga viva y de eso se trata la organización sindical es todos los días un granito más un aporte más insistimos también con la formación sindical una cuestión es la la capacitación y la formación con lo que tiene que ver nuestra tarea reforzar eso sin lugar a dudas pero por otro lado la formación sindical es decir nos encontramos con realidades diversas muy distintas en todos los departamentos además también del trabajo que realizamos con personas en esta situación con hogares en situaciones muy complejas y que cuesta mucho también para poder llegarle a esas trabajadoras donde también sigue en realidad estando como mal visto la cuestión de organizarse entonces digamos en localidades donde son muy chiquitos muy chiquitas donde se conocen de repente quizás no te quiero contratar porque si vos estás en el sindicato yo no te voy a contratar porque seguramente me va a traer problemas y eso hay que hacer una desconstrucción en realidad social porque lejos de generar en realidad problemas y dificultades porque que más garantías que no solo el trabajador sepa cuáles son sus derechos y sus obligaciones sino también contribuir indudablemente a los derechos de los usuarios que somos todos porque el cuidado nos atraviesa a lo largo de nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos entonces bueno esa bandera de los cuidados sin lugar a dudas la tenemos que llevar todas y todos pero en esta sí no no muy importante todo lo que nos ha avanzado es importantísimo ahí redondeando y también ahí involucres un poco ¿por qué luchas? hay un mensaje que puedas poner poco a poco por terminado muy importante todo lo que nos han dicho de reconocer que ustedes muy valientes tener esa cosa significada en el marco el punto de lo que han vivido para que vayas avanzándonos en esa propuesta de que ese mensaje y la frase final con que tú nos darías a toda la modesta más fuerte que es la América Latina en este momento que te escuchamos y luchar sin lugar a dudas por defender conocer y defender cuáles son nuestros derechos porque muchas mujeres hemos podido salir al mercado laboral porque esta tarea de los cuidados se profesionaliza y se jerarquice porque exista una regulación laboral que nos permita trabajar en mejores condiciones este laboral cuidados de clase A ni clase B sino cuidados de calidad para todas las personas bueno gracias mi amiga Silvina por sus palabras una gran experiencia de verdad muchas gracias a ustedes y nos acompaña también Kerturi Santana la coordinadora externa del CITRA y secretaria del ingeniero del CNTD de República Dominicana bienvenida Buenas tardes compañeras un abrazo para todas para la República Dominicana ha sido bien gratificante la organización en el sistema de los cuidados tenemos el cuidado del sector salud que ha sido un sector que ha avanzado bastante en lo que es la organización a través del sector salud también tenemos en la parte de educación sindicatos muy fuertes organizados sindicatos que tienen hoteles sindicatos que tienen cooperativas y han avanzado bastante en el sector de la trabajadora doméstica ha sido un poquito más bregoso la organización en ese sector ha sido un sector bien feminizado venimos de un sistema patriarcal donde el sistema de los cuidados estaba eso como que se dice preparado para las mujeres y era una cosa solamente para las mujeres se tenía todavía a un especie en la República Dominicana cuando comenzamos a trabajar con las trabajadoras domésticas teníamos una asociación llamada una compañera Gladys fue una de las pioneras que comenzó a trabajar desde el movimiento sindical lo que fue la organización de las trabajadoras domésticas el centro de solidaridad en la República Dominicana fue un centro que le dio mucha ayuda a lo que fue el inicio de las trabajadoras domésticas en la República Dominicana y ahí nace ATH ATH fue la primera asociación de trabajadoras domésticas que tuvimos aquí en la República Dominicana y desde ahí cuando nace el convenio comenzamos a trabajar lo que es la organización de las mujeres es un sector bastante necesitado de organización para esa época donde todavía muchas mujeres no sabían que tenían derechos que tenían que podían luchar para conseguir derechos que tenían que tenían eran personas como decía la compañera de Uruguay que ayudaban o pues niñas que la mandaban a la ciudad por un intercambio para que estudiaran y la podían de trabajadora doméstica era un sector que si la trabajadora doméstica yo tenía la 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 suerte de que de que la empleadora tenía una empresa la podía poner en la seguridad social pero no tenían una seguridad social no había una seguridad social plena para la trabajadora doméstica y cuando comenzamos a llevar la la semilla a la trabajadora doméstica sobre 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 la posibilidad de conseguir un convenio y hacer un organismo en donde ellas tuvieran un derecho igual que cualquier otro trabajador las mujeres se avalanzaron y fueron y fueron abonándose a lo que fue ATH más luego nació un petraco en la CNTD y así sin tradomes en la casa y fue un trabajo bastante bonito pero cabe destacar que también el movimiento feminista de la república dominicana ayudó mucho a estas mujeres porque desde los centros feministas de la república dominicana veían la necesidad y la explotación que este sector tenía en la república dominicana entonces de ahí nace la necesidad de que las mujeres se vayan organizando y se vayan trabajando CINTA para las que no lo conoce es un espacio de coordinación de las tres centrales de la república dominicana que agrupa a las mujeres y por ende abrazó el trabajo de la organización de las trabajadoras domésticas encabezado por la compañera Eurogia Familia que es una de nuestras líderes más grandes y la compañera Altagracia Francisca de la CAS le han dado un apoyo magnífico en las CNTD abrazó también este proyecto de organizar el trabajo de la doméstica y han avanzado bastante tienen bastantes afiliadas las compañeras la lucha con esto ha sido bastante recuerdo una vez que cuando estábamos luchando en el congreso hicimos una campaña de llevarle una flor por su voto a los senadores y a los diputados y fue tan significativo regalarle una flor a los senadores y diputados para que votaran en favor de este convenio por este convenio ha sido bastante torpediado yo digo que ha matado como cinco ministros de trabajo en la república dominicana hasta ahora el actual es que ha tenido la iniciativa de poner en vigencia lo que este convenio recuerdo que en mayo de 2015 ya ratificado el convenio pero todavía no había sido inscrito a la OIT y teníamos entonces ese empate en una lucha que teníamos las centrales sindicales me acuerdo que nos acordamos la compañera Jacqueline Hernández de la CEN y yo nos calamos en el grupo que entró a la presidencia ahora las demandas de las centrales sindicales después de los compañeros todos hablaron todos dijeron tuvimos la 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 intrudencia de pedir la palabra cosa que ya los ya los líderes habían hablado y solicitamos al señor presidente que que inscribiera este convenio y es de ahí que cuando llegamos a la OIT nos dimos cuenta que habían mandado inscribir el convenio es un convenio que hemos tenido que hacer una lucha bastante fuerte como explicó la compañera Elena hemos tenido que tocar muchas puertas hemos tenido que 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 agrupar universidades feministas hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para para ratificar y para ahora para poner en vigencia el convenio ahora mismo teníamos la la teníamos la alegría de que este este ministro de trabajo había hecho había comenzado a implementarlo habíamos discutido una tasa salarial para las trabajadoras domésticas de la República Dominicana y veíamos ya que vistos como que estábamos viendo ya la luz y lamentablemente ahora caemos un poquito más atrás cuando el tribunal inconstitucional canta inconstitucional esta esto que se estaba haciendo entonces es una lucha bastante fuerte que hemos tenido porque venimos desde pagos en especies en en mandar a la niña a a donde la familia a que a que para que estudiara y la ponían de doméstica a donde no se reconocía ni siquiera el trabajo doméstico hemos venido a crear tres grandes organismos de de organización de trabajadoras domésticas de la República Dominicana hemos venido avanzando tanto en esto creo que vamos a seguir logrando muchas cosas junto a la CSA y junto a a la FES sabe destacar la FES ha sido un organismo que ha estado mano a mano con nosotros ayudándonos y y todavía sigue empujando y ayudándonos y creo que a través de de estas ayudas vamos a lograr implementar este convenio gracias a Dios como ya el convenio está ratificado y está inscrito cuando aún aún hay muchas cosas que no se les reconoce a la trabajadora doméstica pero siento en tribunal podemos demandar y podemos lograr el derecho de la trabajadora doméstica por ese lado seguimos trabajando cabe destacar que una de las cosas que hemos tenido que hemos tenido más como 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 descollo ha sido la inspección en los lugares de trabajo que había una negación a de que se entraran en los hogares de trabajo hacer inspección y cómo y cómo visibilizar los atropellos que habían dentro de los hogares entonces eso había sido uno de los de los escollos que habíamos tenido en la organización la visibilización de los de los maltratos que decían en los hogares a través de esta de este nuevo instrumento que hace el ministerio de trabajo se se regula lo que es la jornada laboral se establece un salario un salario para la trabajadora doméstica a través de esto también estábamos consiguiendo también de que tuvieran una seguridad social plena porque antes habíamos conseguido que la inscribieran en la en el subsidiado la república dominicana tiene este régimen que es el contributivo el contributivo subsidiado y el subsidiado el subsidiado es el que sucede el gobierno a través de este de este sistema habíamos logrado insertar un gran cúmulo de compañeras pero en el contributivo es un régimen que no que después ya la ley va a tener 20 años todavía no se ha podido implementar este este régimen entonces se estaba tratando de crear como un régimen que fuera tripartito donde ponía la empleadora una parte la trabajadora una parte y el gobierno otra parte entonces eso ha sido uno de los escullos que hubo para que para que esto se declarara inconstitucional y no pudiéramos seguir avanzando pero creo que dios mediante seguiremos avanzando vamos a seguir trabajando para lograr lo que es que podemos el centrar de sindicales han embollado la lucha ahora mismo estamos trabajando para tratar de coordinar una campaña para ver qué se hace en cuanto a esto hemos tenido instruzos el presidente de la república dijo que él estaba de acuerdo y que él iba a seguir luchando por los derechos de la trabajadora doméstica porque es una deuda que tenemos desde antaño donde no se le reconocía absolutamente nada la trabajadora doméstica y creo que ha sido una experiencia bastante enriquecedora bueno mi amiga creo que Elena fue bastante amplia en lo que fue la lucha de la trabajadora doméstica traté de puntualizar gracias gracias bueno un mensaje una palabra una palabra no más sino una palabra nosotros luchamos luchamos por salarios sustos luchamos por una seguridad plena luchamos por un mundo mejor por igualdad por eso luchamos nosotros desde las centrales sindicales de trabajadoras domésticas de la República Dominicana bueno mi amiga Jesús mil gracias un saludo a la linda región de la República Dominicana bueno y paso la palabra muchas gracias muchos mensajes lindos en el chat verdad muchas gracias a todos los que han escrito en el chat bien si nadie te cedo la palabra muchas gracias Rosalba estamos con con el tiempo bastante ajustado Mirna si es breve te damos la palabra y después enseguidita ya pasamos a Alejandra que queremos escuchar el tercer panel si solamente saludar el evento de hoy día ha sido realmente muy enriquecedor escuchar a toda Latinoamérica a todas las Américas solamente señalar que en el Perú ha sido un gran avance tenemos un proyecto de ley sobre sistemas de cuidados que va a profesionalizar la tarea de cuidados tenemos una normativa por la cual han luchado las compañeras agradecer la oportunidad y felicitarlas nada más estamos breves de tiempo un abrazo compañeras a todas ustedes un abrazo Nadia muchas gracias compañera por favor adelante Alejandra para el siguiente panel gracias Nadia gracias compañeras bueno el último panel con muy poco tiempo lamentablemente apelamos a nuestra capacidad de síntesis la idea era en este panel abordar cuáles son los desafíos en materia de trabajo doméstico y trabajo de cuidados a nivel de cada uno de los países bueno nos gustaría por eso escuchar a a nuestra compañera Flor Delis que es la secretaria de género equidad y diversidad sexual del PITCNT de Uruguay y a nuestra queridísima Francisca Jiménez que es la presidenta adjunta de la CSA y coordinadora del comité antisindical de las mujeres trabajadoras de República Dominicana nos interesa saber desde su lugar de coordinación puedan brindarnos muy breve cuáles son los desafíos que enfrentan hoy en día a la hora de organizar y acompañar a las trabajadoras y trabajadores en sus luchas por mejores condiciones de vida por un trabajo sin violencia y acoso en el ámbito laboral así que bueno las escuchamos Flor Flor Delis te escuchamos muchas gracias hola buenas tardes para todos y para todas son 17 y 52 por lo tanto voy a apelar a ser lo más breve posible en cuatro minutos a ver si puedo sintetizar contestar alguna alguna cuestión sí saludar en primer lugar porque esto es inevitable a la CSA esperando que este sea uno de los primeros encuentros que podamos tener para intercambiar sobre todos estos problemas que tenemos las y los trabajadores en este caso sobre todo las trabajadoras y seguir construyendo no solo desde lo nacional sino también a nivel regional por la importancia que tiene para nosotros o nosotras cuando logramos comprender que no estamos solos y no estamos solos en estas luchas sino que es bien importante la fraternidad la solidaridad y aunar esfuerzos sobre todos nuestros países y la CSA como un nexo fundamental para todos nosotros en segundo lugar es un tema bien importante las trabajadoras domésticas trabajadoras del hogar o trabajadoras de casas particulares así como también de las compañías de los sindicatos de acompañantes por lo que significa para nosotras las mujeres sobre todo los sectores más vulnerables a lo largo y a lo ancho de nuestra Latinoamérica esto significa cómo mejoramos el trabajo precario pero también cuando hablamos de esa precariedad significa de cómo hay un rol social a partir de la división sexual del trabajo que nos ha impuesto el patriarcado rol social que además producto también de cuando el sistema capitalista se le ocurre colocarnos en qué espacio quiere colocarnos hago un ejemplo cuando ha habido grandes guerras los hombres van a la guerra y las mujeres vamos a la fábrica y cuando se terminan las guerras las mujeres volvemos a nuestro hogar y los hombres van a la fábrica siempre en roles sociales que terminan siendo determinados por esta cuestión de la división sexual del trabajo para una población que por lo general vivimos en condiciones más precarias cuando salimos las mujeres en esta situación al área laboral vamos a coser a planchar a cuidar a cocinar a limpiar o a cuidar y somos miren las mujeres que estamos en esas en esas condiciones cómo ayudamos cómo generamos en primer lugar luchando por un empleo que sea de calidad no importa a veces si voy a limpiar voy a lavar voy a coser voy a hacer algo desde lo que puedo hacer para ganarme mi sustento pero ese sustento tiene que ser trabajo trabajo de calidad y el reconocimiento de eso ¿no? de que no es un menor trabajo o un mayor trabajo es un trabajo que es totalmente necesario para todas y para todos y además me gustaría atar a esto en este pienso que este tipo de trabajo que desarrollamos en su mayoría de las mujeres también tiene que ver con el trabajo no remunerado también tiene que ver con las políticas de Estado que hacen el trabajo no remunerado porque la compañera que va a la casa de familia a limpiar después va a su casa a limpiar para el otro día estar totalmente en su lugar de empleo limpiando para que otros también desde lo visible estén en la esfera pública con un trabajo que es bastante invisible desde cada uno de sus espacios ella es la que cuida ella es la que limpia pero limpia y cuida para alguien con un trabajo que su mayoría de veces es precario y después llega a su casa y otra vez todas hacemos un trabajo que también sigue siendo invisible porque es el rol que nos han terminado asignando yo miro el reloj que sé que son cuatro minutos y quiero decir faltan cuatro minutos para lo hacer y quiero decir como un montón de cosas y me está faltando decir otro montón de cosas sobre todo lo que ha atado a cómo nosotros podemos llegar a generar en alianzas algún tipo de reivindicaciones o acciones en conjunto y cómo nos retroalimentamos ejemplo con el tema de las categorías de las compañías de los sindicatos de las domésticas con el tema las compañías domésticas acá han luchado lo han planteado en varias ocasiones los consejos salarios la negociación colectiva y eso no ha dado el fruto que tiene que dar bueno cuántos países no tenemos categorías para las compañeras de los sindicatos las domésticas bueno cómo hacemos para que verdad esa reivindicación se plasme en algún documento y seguimos conversando porque no importa en qué país estamos no importa si estamos en Uruguay en la República Dominicana en Panamá o donde sea somos mujeres todas trabajadoras y es justo y lógico que aprovechemos esto para generar mayores lazos y para generar demandas y acciones que sean en común tenga la central de trabajadores del PICNT a las órdenes para lo que podamos llegar a hacer bueno y arriba compañeras faltan tres minutos para hacer lamento no poder seguir hablando y haber sintetizado alguna cosa tan rápido bueno no no si necesitas unos minutos más igual te queremos preguntar te queremos preguntar para el registro muchas gracias Flor Delis bueno por qué luchas si nos podés decir en una frase antes de pasarle a Francisca por qué luchas Flor Delis lucho por la dignidad y el trabajo para todas y para todos y para construir una perspectiva de género desde la clase que transforme la sociedad muchas gracias bueno le vamos a pasar a Francisca Francisca un abrazo este fraterno y te cedemos la palabra para que nos cuentes tu perspectiva y tus experiencias muchas gracias compañeras a mí no me va a porque casi estamos cerrando voy a tratar de reducir lo más que pueda pero no puedo intervenir sin enviarle mi fuerte abrazo a este equipo de viejas compañeras no por la edad sino por la antigüedad y el servicio quiero saludarle con mucho cariño y mucho aprecio a Caida a Nadia a Nosoto a Alejandra a Rusalva y a ese equipo de la CAR de El Salvador que tengo una mesa muy bonito muy activo en este conversatorio así como también a todas mis compañeras que han intervenido de diferentes países igualmente que el equipo que tengo de República Dominicana que con ese equipo cualquiera se sienta seguro ¿verdad? así es que mi saludo para todas y todos yo vengo a hablarle en nombre el Comité Inter-Sindical de la Mujer Trabajadora le quiero quizás decir rápidamente de qué trata este Comité Inter-Sindical de Mujeres fíjense que es un espacio de articulación muy especial por así decirlo que está integrado por los comités de género de cada una de nuestras centrales sindicales a eso a esta articulación de mujeres es que llamamos Sintra pero Sintra ha jugado un papel muy activo al interior de cada una de nuestras centrales sindicales de tal forma que podemos decir con mucha satisfacción que hemos logrado colocar en las agendas de nuestras centrales sindicales la incorporación de la perspectiva de género para lograr la mayor participación de las mujeres al interior de los sindicatos de las federaciones y de todo el movimiento sindical en esto podemos también decir que hemos logrado si bien es cierto no todo lo que aspiramos pero si hoy podemos decir anunciar que hemos logrado colocar compañera en puestos de dirección a todos los niveles desde la Secretaría General de un sindicato de base como de una federación igualmente que los cuestos importantes de nuestra confederación y ese ha sido un trabajo muy arduo muy coordinado integrado por las mujeres de las tres centrales sindicatos en ese sentido cabe destacar que es por esta razón que Sintra viene desarrollando un plan de acción enfocado en eliminar la desigualdad promover e incidir en las acciones de política pública para los derechos sociales y laborales que permitan a las mujeres participar en el mundo laboral en condiciones de igualdad y apelamos a la equidad que todavía no falta en este sentido puedo seguir diciendo de lo que nos han pedido que señalemos en este conversatorio son los pasos a seguir para abordar los desafíos del trabajo doméstico y de cuidado en la República Dominicana y en esa en ese orden podemos destacar en primer lugar reconocemos que el trabajo doméstico y de cuidado en general aunque son dos actividades que parecen diferentes están ligadas intrínseco a una labor que tiene como objetivo principal la generación de calidad de vida a las personas que tenemos que cuidar en cada una de nuestras diferentes labores es por eso que el trabajo de cuidado y el trabajo del hogar representan siempre de toda la vida han representado una oportunidad para las mujeres y digo esto porque sabemos el la grande brecha de de empleo entre hombres y mujeres en cada uno de nuestros países todas las américas y el caribe donde es más fácil aceptar un compañero hombre o un empleo que una mujer diferentes razones que tenemos que discutir ahora pero es una realidad que tenemos palpable es por eso que entendemos que el trabajo del hogar y así ha sido una práctica que sigue siendo una oportunidad para muchas mujeres hoy mayoritariamente jóvenes que al no tener otra oportunidad su espacio para generar algún recurso y sostener ella o su familia es el empleo de los dados en él pero eso no significa que ese aceptara este empleo ya lo decía Alessandra en su dirección primera también lo comentaba Elena y la otra compañera es la carencia y las dificultades por lo que atraviesan esas mujeres dedicadas a ese tipo de trabajo que es el trabajo del hogar o el trabajo de cuidado y esto no solamente son para la trabajadora del hogar también pasan las dificultades que pasan nuestras compañeras en el sector de la educación que es un trabajo de cuidado en el sector de la salud ya lo decía Getrude todas las precariedades que son inherentes a esa labor realizada mayoritariamente por las mujeres Sintra en ese trabajo permanente que venimos realizando en en su plan de acción que tiene definido para el enfoque tiene como objetivo principal reducir y eliminar esas desigualdades que se vienen entrando y es por esto que nos hemos involucrado en la organización del trabajo doméstico en el seguimiento y el apoyo constante a los sindicatos a los tres sindicatos de República Dominicana de manera permanente de tal forma que esas compañeras se sientan no solamente respaldadas por las mujeres sino también por nuestras centrales sindicatos en su lucha por lograr un trabajo decente en igualdad como lo mencionaba la compañera un trabajo igual que todo derecho también igual que todo en ese sentido los pasos los próximos pasos que tocan al Sintra seguir ya lo decía la compañera los logros que avanzamos y el revés que a través de esta sentencia cuando creíamos que teníamos un paso importante para no sólo para la aplicación del convenio sino para la regularización del sector era un paso a pasar de la informalidad a la formalidad esta sentencia nos da un revés sin embargo seguimos con la misma fuerza para enfrentar lo que sea hasta lograr trabajo decente para todos es por eso que nuestro primer paso para de Sintra para seguir impulsando el desarrollo de los sindicatos y con esto la reivindicación de su derecho es seguir desarrollando de manera permanente sin sin con prisa pero sin pausa el desarrollo de cada uno de nuestros sindicatos porque si vemos la cifra que dice el Banco Central de trabajadoras domésticas en el país registrada son doscientas sesenta y nueve mil nosotros triplicamos esas cifras porque aquí tenemos el doble de compañeras del hermano país de Haití que no tienen otro empleo que no sea el trabajo del hogar en casa de familia y también tenemos que colocar en esta lista esas trabajadoras migrantes que tienen igual derecho que el que tenemos nosotros en ese sentido el desarrollo de nuestro sindicato va en esa dirección organizar el trabajo doméstico o el trabajo del hogar desarrollar el sindicato también pero incluyendo dentro de ese desarrollo organizativo esas trabajadoras migrantes que pasan peores vicisitudes que las que pasan nuestras compañeras dominicanas en su país un segundo paso nosotros tenemos en nuestro plan de acción es el fortalecimiento de un posicionamiento político de integración en el tema de cuidado al interior de los sindicatos y de los sectores dedicados a este servicio naturalmente sin dejar de lado o teniendo dentro de este marco los tres sindicatos de la central sindical en el trabajador del hogar seguimiento a la campaña que tenemos ya de hace un tiempo en la búsqueda del trabajo decente para las trabajadoras del hogar como lo establece el convenio 189 y esta campaña hoy se marca en seguir peleando el derecho que hemos logrado hasta las últimas consecuencias quiero pararme un segundo aquí para dar un dato de aliento a las compañeras en el día de ayer estuve en una reunión en la tesorería de la seguridad social y salí muy animada con alentadora porque me decía tesorero pase lo que pase tenemos órdenes de seguir registrando trabajadoras domésticas a su contrato de trabajo y a la seguridad social y es un anuncio que le hago público porque sigue abierta la casilla a pesar de la impugnación de la sentencia sigue abierta la casilla la tss reclutando empleadoras que registren su trabajo doméstico yo sé que nos vamos a poner contentas porque ya tenemos que seguir luchando y defendiendo esa parte de la resolución que es muy importante para la transición de la informalidad a la formalidad que nos torne a ser hecho un quinto paso después de este anuncio es que seguimos dentro de ese marco promoviendo prácticamente la ratificación pero ya más que todo el registro del convenio ciento cincuenta y seis que trata sobre los trabajadores con familia verdad que fue ratificado en el país pero que está durmiendo por ahí en una gaveta y no se ha mandado a registrar a la OIT y son uno de nuestros restos porque también tiene que ver con los cuidados y con el trabajo de hogar el seguimiento a la coordinación de los sindicatos donde podamos donde hasta que logremos la negociación colectiva al interior del grupo que sea posible pero tenemos que ir conversando y alineando alineando para la defensa de esos derechos laborales a través de la negociación colectiva el seguimiento también a la política gubernamental que ha prestado públicamente este gobierno sobre el sistema nacional de cuidado que es algo que está muy comprometido en la mesa interinstitucional promovida por el propio gobierno para la construcción de cooperativa del cuidado y capacitación del cuidado a través de nuestro instituto técnico profesional para cualificar tanto a trabajadora del hogar como a trabajadora del cuidado al fin de mejorar no solo su calidad de vida sino también su capacidad para tener un trabajo mucho más productivo y a ella con una mejor capacidad para ejercer su trabajo impulsar también la creación de políticas de cuidado con protección integral esto es muy importante aprovechando que hoy se está discutiendo la reforma a la seguridad social y tenemos que cuidar de que en esa reforma esté integrada también esa seguridad social que decía Getrudy en su intervención porque el trabajo doméstico no tiene que ser un trabajo contributivo subsidiado el trabajo doméstico o trabajo del hogar es un trabajo productivo y como tal tiene que tener el mismo derecho que cualquier otro trabajo que también está en el marco de la Francisca Francisca discúlpame que te interrumpa te pediría si puedes ir cerrando que estamos muy pasadas de horario perdón con esto solo también decir que uno de los retos prioritarios al que tenemos que enfrentar es a la otra reforma laboral aunque estamos trabajando para una ley especial de trabajo doméstico también no podemos dejar de lado que nuestra ley laboral tiene un capítulo especial que hay que transformar en derecho de igualdad de condiciones a la hora de esta modificación con esto cierro diciéndole que el fortalecimiento de alianza entre los sindicatos en el CINTA en las tres centrales con otros movimientos sociales es fundamental y está dentro de nuestros retos y desafíos lograr fortalecerlo muchas gracias a todas gracias francisca bueno antes de pasar la palabra a Kaira la pregunta francisca si nos podés decir por qué luchas en una 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 oración bueno nosotros luchamos por trabajo digno para una vida digna gracias francisca bueno le voy a pasar muchas gracias este para para cerrar este esta hermosa y importante reunión la palabra Kaira así que bueno Kaira gracias y gracias a francisca y compañeras todos se escucha si adelante ahora si gracias gracias miren definitivamente para para nosotros ha sido desde la cesea enriquecedor este conversatorio el tiempo no da porque no da para todo lo que nosotras y nosotros quisiéramos poder tener espacio para poder compartir estas experiencias de república dominicana las experiencias que muy bien el PITCNT ha presentado también y al igual que las experiencias que cada una verdad ha ido comentando en el chat y en sus comentarios para nosotros es importante mencionar algo y es que este va a ser uno de los espacios que vamos a tener para hablar de cuidados el CMTA tiene como línea de acción en la CSA hacer esta construcción colectiva créanlo que vamos a tener más espacios no solamente de forma virtual sino que también les avanzamos que dentro de la reunión del CMTA vamos a tener un espacio en Panamá justamente para ver el tema de cuidado como parte de ese acompañamiento que incluso agradecemos de manera activa fehaciente de ese acompañamiento de construcción colectiva que estamos haciendo con la FES en este caso tenemos un acompañamiento de la FES regional la FES sindical pero también en el caso de el espacio que tendremos en Panamá de la FES oficina en Panamá así que vamos a tener un espacio también para conversar sobre las acciones en Panamá sobre el planteamiento regional sobre las experiencias que estamos teniendo y sé que va a ser enriquecedor también ese espacio eso también en miras verdad del trabajo que debemos hacer el próximo año en la conferencia internacional de la OIT cuando vayamos a la discusión del tema de cuidados eso también en incidencias políticas sobre las posibles normativas que cada uno de nuestros países está generando en materia de los sistemas integrales de cuidados así que este es un conversatorio que vamos a continuar que estamos construyendo poco a poco para nosotros es fundamental ese acompañamiento que también nos ha estado dando de forma de alianza verdad y de trabajo las compañeras desde el PIC-CNT de Uruguay no va a ser tampoco el primer espacio donde vamos a estar conversando con ellas justamente por la experiencia que están teniendo en Uruguay o que han tenido en Uruguay en la construcción de esta temática pero también fortalecer espacios como la experiencia que han presentado las compañeras del Cintra y de cada uno de los espacios que ellas han ido desarrollando de alianza y estrategia política para poder incidir justamente en los temas de cuidado en las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores en el sector del cuidado que incluyen definitivamente a trabajadores y trabajadoras del hogar pero ampliamente sabemos que abarca otros sectores como educación como salud como otros sectores ¿verdad? así que nada más dejarles hasta allí mencionado esto también mencionarles que seguimos con la campaña de movilización por los cuidados que seguimos con el tema de los estudios los documentos sobre posicionamientos programáticos de cuidado estamos también con ese trabajo de investigación de políticas públicas en materia de cuidado en Colombia Honduras y República Dominicana así que estas son acciones que van a ir sistemáticamente como una cadena construyendo ese trabajo que estamos haciendo seguimos trabajando y creo que esto que estamos haciendo ahorita es lo que va a identificar por qué estamos luchando justamente estamos luchando por mejores condiciones de trabajo para hombres y mujeres en el tema de cuidado sobre todo para las mujeres a quienes nos impactan de forma diferenciada las condiciones de los sistemas integrales de cuidado y sobre todo aquellas mujeres que están en todo este aspecto amplio de las interseccionalidades las migrantes las afrodescendientes las que vienen de nuestros pueblos originarios entre otras ¿verdad? así que agradecer este espacio tenemos mucho reto la construcción de la CSA depende de ese trabajo que justamente ustedes hacen o sea la CSA no puede construir de arriba hacia abajo sino que se alimenta de esa construcción que hacen ustedes con las centrales sindicales con sus sindicatos base para esta construcción no puedo cerrar sin mencionar el trabajo en articulación y colaboración en este caso con las trabajadoras del sector doméstico las trabajadoras del hogar que también se articulan en la colatrao que se articulan en la FID que también tienen un reto ¿verdad? un desafío en el cual las organizaciones sindicales estamos acompañando ese trabajo como parte integrante de nuestras centrales sindicales de la CSA ese acompañamiento lo van a tener y sobre todo porque nosotros como región impactamos también a nivel global y es diferenciado lo que pasa en las Américas que lo que pasa en otras en otras regiones no solamente lo que pasa a lo interno de las Américas sino lo que pasa con nuestras compañeras que se trasladan al trabajo doméstico al trabajo del hogar en otras áreas de otros continentes así que lo dejo hasta ahí y muchísimas gracias sabemos que tenemos muchísimo por delante un abrazo fraterno y nos seguimos encontrando podemos pedir una foto grupal antes de que se retiren nos gustaría poder que pudieran abrir las cámaras ahí tenemos a nuestras compañeras de comunicación que nos van a estar avisando bueno mientras van tomando la foto agradecer definitivamente todo el tiempo que han estado conectadas y conectados agradecer los espacios comunes como están los compañeros y compañeras de la CAT agradecer a las compañeras de Dominicana agradecer a las compañeras de Panamá a nuestra presidenta y a nuestra vicepresidenta que se han tirado en el lomo un trabajo fuerte y también agradecer al equipo técnico de CSA Nadia y a todo el equipo que está acompañando también todo este trabajo y el proceso a las de Colombia hay muchas de Colombia hay muchas de Colombia compañeras de Colombia sobre todo con el estudio que ha dado excelentes datos y resultados con ese estudio de cuidados que se está llevando en Colombia y Rosalba felicidades también por el hecho el triunfo de todas nosotras así es gracias gracias a ver si Carol ahí confirma si ya está en la foto o Daniel creo que sí a ver tenemos un videíto para pasar si tienen unos minutitos nomás nos gustaría es bien cortito y viene de la mano también de lo que venimos hablando en la pasada 67 CSW que es la comisión de la condición jurídica y social de la mujer en Nueva York la OIT hizo la presentación de un portal del portal mundial de la OIT sobre políticas de cuidado y un simulador de inversiones de cuidado que lo que hace es poder tomar calcular conforme a lo que la OCDE considera políticas transformadoras como su licencia servicios de larga duración interrupciones por lactancia servicios de cuidado infantiles con proyecciones en 2030 y a 2035 es un simulador que es cualquiera de tanto trabajadores como el gobierno y actores de la sociedad civil pueden loguearse hacer su propio usuario y fortalecer con la información que aparece ahí para luego poder brindar informes a las autoridades nacionales de la importancia de por qué invertir en cuidados entonces voy a estar compartiendo el tutorial y después estaremos enviando también por el chat los enlaces para poder acceder a este portal y si no pueden escribirnos a la CSA para poder acceder a los mismos así que ya mismo estamos pasando el videito CSA Nadio de Santos ha iniciado el uso compartido de pantalla El trabajo de cuidados tanto remunerado como no remunerado es esencial para que las sociedades y las economías prospere sin embargo 2.000 millones de madres y padres potenciales siguen viviendo en países sin una protección adecuada de la maternidad sin permisos de paternidad ni parentales y sin servicios de cuidado infantil de calidad con trabajos de cuidados decentes Todas y todos sufrimos sin políticas de cuidados adecuadas Solucionar este problema requiere grandes inversiones en licencias de cuidados servicios de cuidado infantil y servicios de cuidados de larga duración Hacerlo podría crear casi 300 millones de puestos de trabajo para 2035 especialmente para las mujeres y dar lugar a un aumento del 3,6% del PIB mundial para 2035 Al mismo tiempo tendríamos un mundo del trabajo con mayor igualdad de género Para contribuir a alcanzar estos objetivos la Organización Internacional del Trabajo ha creado el portal mundial de la OIT sobre las políticas de cuidados En él se pueden analizar y comparar las políticas de licencias y de servicios de cuidados en más de 180 países en 11 temas distintos Licencia de maternidad paternidad y parental Protección de la salud de las mujeres embarazadas y lactantes Lactancia en el trabajo Servicios de cuidado infantil Servicios de cuidados de larga duración y mucho más Utilizando el mapa mundial interactivo puede pasar el cursor por encima de un país para obtener información más detallada Limitar la búsqueda a determinadas regiones utilizando la lista desplegable de la derecha o elegir un año diferente para el análisis Cualquier selección o filtro que elija se reflejará en la tabla situada debajo del mapa Poner en marcha todas estas políticas requiere de compromiso político e inversiones del sector público y privado Para ayudar a calcular los requisitos de inversión los beneficios para la creación de empleo y el impacto sobre la igualdad de género de las diferentes políticas de cuidados La OIT también ha desarrollado el simulador de inversiones en políticas de cuidados El simulador es la herramienta más larga disponible en línea para modelar políticas de cuidados Con datos de más de 80 países y basado en más de 180 indicadores estadísticos el simulador puede ayudarle a crear paquetes de inversión a medida en cuatro políticas de cuidados Licencias remuneradas para el cuidado infantil es decir Licencia de Maternidad de Paternidad y Parental Pausas para la lactancia Atención y Educación de la Primera Infancia y Cuidados de Larga Duración Luego de registrarse elija un país y el año de proyección 2030 o 2035 y defina los parámetros de políticas para su escenario Puede cambiar los parámetros preestablecidos por la OIT eligiendo un nuevo valor en el menú desplegable El simulador calcula los resultados automáticamente permitiéndole comprender mejor las necesidades de inversión el impacto en la generación de empleo la reducción de las brechas de género en la tasa de empleo la reducción de las brechas de género en los salarios y el retorno de la inversión Puede crear y comparar múltiples escenarios para el mismo o diferentes países crear gráficos y exportar los resultados en formato Excel Tanto el portal mundial de la OIT sobre las políticas de cuidados como el simulador de inversiones son de uso gratuito toman como referencia las normas internacionales del trabajo y se basan en décadas de investigación de la OIT y de políticas mundiales Juntos podemos contribuir a cerrar las brechas en las políticas de cuidados y beneficiarnos de la inversión en la economía de cuidados Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí un placer y bueno nos veremos próximamente un abrazo grande gracias 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 a todos Un abrazo para todos Hasta la próxima Gracias Gracias